Buenos días, regidores. Bienvenidos a los asistentes. Les invitamos a tomar asiento. Vamos a dar inicio con esta sesión ordinaria de ayuntamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción tercera, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por este conducto fueron citados a sesión ordinaria de ayuntamiento número 26, a celebrarse hoy, martes 14 de julio, a las 12 del día, en la Sala de Ayuntamiento, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, misma que se desarrollará bajo el siguiente orden del día, permitiéndome como primer punto pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Síndico, Matilde Cepeda Bautista. Regidor, Tobías Cárdenas García. Regidora, María Luis Juan Morales. Regidor, Leopoldo Sánchez Campos. Regidora, Laura Elena Martínez Rubalcaba. Regidor, Carlos Agustín de la Fuente. Gutiérrez. Regidora, Marta Cecilia Covarrubias Ochoa. Regidor, Ernesto Domínguez López. Regidora, Marta Graciela Villanueva Zalapa. Regidor, Genaro Solano Villalbazo. Regidora, Adriana Esperanza Chávez Romero. Regidora, Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. Regidor, Alan Israel Pinto Fajardo. Regidora, Claudia Murguía Torres. Y regidor, perdón, regidor Eduardo González. Y regidor, José Luis Villalbazo de la Cruz. Señor presidente, le informo a usted de la asistencia... ...de 12 integrantes de este ayuntamiento, por lo cual certifico la existencia de curo legal necesaria para llevar a cabo esta sesión. Buenas tardes a todos. Una vez certificado el curo legal para sesionar, declaro formalmente instalada esta sesión ordinaria de Ayuntamiento número 26. Le pido a nuestro secretario que proceda con el desahogo de la sesión. Para antes, presidente, debo de informarle al Pleno que recibí un oficio asignado por la regidora Claudia Murguía Torres hace un momento, en donde indica que por encontrarse fuera de la ciudad se estará incorporando posterior al inicio de la sesión. Si asistirá, creo que verá un poco más tarde. De igual manera, recibí un oficio de justificación de la regidora María Luis Juan Morales, quien señala que por asuntos personales no estará presente en la sesión de ayuntamiento y que pide que se justifique su inasistencia. De igual manera, solicita a este Pleno que sea la regidora Marta Graciela Villanueva Zalapa, quien dé lectura a los puntos que ya habían agendado con anterioridad la regidora en comento, la regidora María Luis Juan Morales. De igual manera, recibimos un oficio de parte del regidor Eduardo González, quien pide que se justifique su inasistencia, ya que por motivos de salud no estará presente el día de hoy en esta sesión. De igual manera, hace unos días, recibimos por parte de la oficialía mayor y de la propia interesada, la regidora Adriana Esperanza Chávez Romero, una licencia por maternidad, cuyo término fenece hasta el día primero de septiembre. De tal motivo, pues también se les comenta este Pleno para justificar su inasistencia en el caso de ella por una licencia de maternidad. Señor regidores, les pregunto si están por justificar la iniciativa y sobre todo si autorizan que sea la regidora Marta Villanueva Zalapa, quien dé lectura a los puntos que ya había agendado previamente la regidora María Luis Juan Morales. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Procedemos a desahogar los puntos agendados para esta sesión ordinaria de ayuntamiento. A continuación, daré lectura a la orden del día para, si tienen a bien, proceder a aprobarla. El primer punto fue agotado, fue la lista de asistencia, la verificación del quórum y la instalación de la sesión. El segundo punto es la lectura y la aprobación de la orden del día. El tercero se trata de una iniciativa de acuerdo económico que propone la modificación de comisiones edilicias permanentes motivada por el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. El cuatro es un dictamen que autoriza la declaración del ganador para el otorgamiento de la presea al mérito ciudadano 2018, motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. El cinco es un dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración con la Online Career Center México, SAPI, de CB, motiva el presidente municipal interino, Juan Manuel Figueroa Barajas. El seis es una iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. El siete es una iniciativa de acuerdo económico que valida la suscripción y firma de convenio de colaboración con el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como con el contrato de comodato con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, derivados del sistema AFIS-Jalisco, motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. El ocho se trata de una iniciativa de acuerdo económico que valida la suscripción y firma del convenio de colaboración con la Comisión Estatal del Agua de Jalisco para ejecutar el servicio de capacitación de Escuela del Agua, que será impartida por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA. Motiva también el presidente, Juan Manuel Figueroa Barajas. El nueve es una iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de contrato con el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. El diez es una modificación al dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias. Motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. El once es una iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto de ayuntamiento celebrado en sesión extraordinaria número 67, de fecha 4 de julio del 2018, mediante punto cuatro. Es motivado por el regidor Ernesto Domínguez López. El doce se trata de un dictamen conjunto de las comisiones edilicias de obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza la ejecución de la obra primera etapa de rehabilitación de la unidad de rehabilitación de Zapotlán, El Grande. Motiva el regidor Ernesto Domínguez López. El trece es un dictamen conjunto de las comisiones edilicias de obras públicas, planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivado de recursos federales asignados por medio del ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el FAIS para el Ejercicio Fiscal 2018. Es presentada al Pleno por el regidor Ernesto Domínguez López. El catorce se trata de una iniciativa de acuerdo económico que gira exhorto a la Coordinación General de Gestión de la Ciudad a efecto de realizar acciones de mejora y mejoramiento e instalación de banquetas en la calle Abasolo, desde el cruce de la calle Victoria hasta el cruce de la calle Allende y entre las calles Abasolo y Nicolás Bravo, rumbo a la Colonia Camichines de esta ciudad. Motiva la regidora María Luis Juan Morales. El quince se trata de una iniciativa de acuerdo económico que solicita la instalación de reductores de velocidad y balizamiento en las calles Nicolás Bravo, esquina José Vasconcelos, misma que comprende los fraccionamientos Camichines, Haciendas, Los Pinos, La Morita, Colonia El Triángulo y Colonia Jalisco, también conocida como Provipo. Todas de esta ciudad. Motiva la regidora María Luis Juan Morales. El dieciséis se trata de un dictamen del Comité Dictaminador de Obra Pública para el municipio de Zapotlán, El Grande Jalisco, que autoriza la ejecución de la obra Alimentación Eléctrica de la Escuela Primaria en la Colonia de la Primavera, en Zapotlán, El Grande Jalisco, con aportaciones de recursos municipales para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Motiva el regidor Ernesto Domínguez López. El diecisiete se trata de una iniciativa de ordenamiento municipal que tiene por objeto turnar a comisiones la reforma y adición de diversos artículos del ordenamiento para la creación del organismo público descentralizado denominado Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande Jalisco. Motiva la regidora Marta Cecilia Covarrubias Ochoa. Ochoa. El dieciocho es una iniciativa de acuerdo económico que turna a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal para que se recupere la posesión de un inmueble de propiedad municipal ubicado entre Rayón y Cristo Rey. Motiva la regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. El diecinueve es un dictamen de las comisiones edilicias de calles, alumbrado público y cementerios y de cultura, educación y festividades cívicas que resuelve en relación a la petición de que una calle del municipio lleve el nombre de Alfonso Camacho Contreras. Es motivado también al pleno por la regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. El 20 es un dictamen conjunto de la Comisión de Obras Públicas, Planeación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivada de recursos asignados por medio del presupuesto de egresos de la Federación, del programa Regionales 2018, Convenio C, con cargo al ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas. Es motivado a este pleno por el regidor Ernesto Domínguez López. El 21 es una iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto 3 de la orden del día de la sesión extraordinaria de ayuntamiento celebrada el 4 de julio del 2018. Es motivado también por el regidor Ernesto Domínguez López. El 22 se trata de un dictamen de la Comisión Idilicia Permanente, Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones, que resuelve en relación al Acuerdo Legislativo 1832-LXI-18, motivado por el regidor Leopoldo Sánchez Campos. El 23 es una iniciativa de acuerdo económico que gira atento exhorto a la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, para instruir a la dirección correspondiente y realizar modificaciones en la estructura de banquetas localizadas sobre la calle Reforma, en la colonia centro de esta ciudad. Motiva la regidora María Luis Juan Morales. El 24 es una modificación a la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de convenio de colaboración con el patronato Pro Biblioteca Vasconcelos AC. Motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. El punto número 25 son los asuntos varios y el punto número 26 es la clausura de la sesión. Señor regidores, está a su consideración la orden del día. Si no hay comentarios, la someto directamente a la votación. Aquellos que estén por aprobar la orden del día propuesta para esta sesión ordinaria de Ayuntamiento número 26, le pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Procedemos a desahogar el punto agendado como número 3. Y se trata de una iniciativa de acuerdo económico que propone la modificación de comisiones edilicias permanentes presentada a este pleno por el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. De igual manera, doy cuenta de la llegada de la síndico municipal, Matilde Cepeda Bautista, para que desde este punto 3 se contabilice su voto en cada uno de los dictámenes que se someterán a votación. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Y bien, presento ante ustedes iniciativa de acuerdo económico que propone la modificación de comisiones edilicias permanentes bajo la siguiente exposición de motivos. Pido que sean transcritos el numeral primero, segundo, tercero, remitiéndome al numeral cuarto. Aunado a lo anterior, como es de todos conocido, la reincorporación reciente de las regidoras con licencia temporal, razón por la cual se hace necesario realizar la resignación y modificación de algunas de las comisiones edilicias permanentes de acuerdo al perfil y vocación de los integrantes de este ayuntamiento. Quinto, en virtud de lo anterior y con las facultades que me confiere el artículo 37 y 42 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, tengo a bien proponer la modificación de integración de algunas comisiones de la siguiente forma. Son cinco las comisiones en que hubo ajustes, me voy a permitir leerlas. La Comisión de Deportes, Recreación y Juventud, y de Atención a la Juventud, perdón, presidida por Genaro Solano Villalbazo, vocal Adriana Esperanza Chávez Romero, vocal Marta Cecilia Covarrubias Ochoa, vocal Claudia Murguía Torres. La Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, presidida por Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez, vocal Tobías Cárdenas García, vocal Adriana Esperanza Chávez Romero, vocal Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez, vocal Juan Manuel Figueroa Barajas. La Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, presidida por Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez, vocal Matilde Cepeda Bautista, vocal Ernesto Domínguez López, vocal Laura Elena Martínez Rubalcaba, vocal Claudia Murguía Torres. La Comisión de Obras Públicas, Planación Urbana, Regularización y Tenencia de la Tierra, presidida por Ernesto Domínguez López, vocal Marta Cecilia Covarrubias Ochoa, vocal Eduardo González, vocal María Luis Juan Morales, vocal José Luis Villalbazo de la Cruz. La Comisión de Participación Ciudadana, presidida por María Luis Juan Morales, vocal Laura Elena Martínez Rubalcaba, vocal Marta Graciela Villanueva Salapa, y vocal Claudia Murguía Torres. Considerando por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con las facultades que me confiere el artículo 41, fracción primera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 37, 42, 87, fracción primera del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán, en el Grande Jalisco, elevo a su consideración para su aprobación los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza la modificación e integración de algunas de las comisiones edilicias permanentes del Ayuntamiento de conformidad a la propuesta aquí presentada, sin que se modifique el resto de las comisiones. Segundo, se instruye al Secretario General y Presidente Municipal para que publiquen el presente acuerdo para los efectos de la debida publicidad. Es cuanto, Secretario. Si bien es cierto que es facultad del Presidente la propuesta de titularidad en las comisiones, lo debo someter a votación, porque habrá quien pudiera estar o no de acuerdo. Si hay algún comentario sobre este punto, señor regidores, si no hay comentarios, vamos directamente a la votación. Les pido, por favor, que aquellos que estén por aprobar el punto número 3 de la orden del día lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a desahogar el punto número 4 de esta orden del día. Es un dictamen que autoriza la declaración del ganador para el otorgamiento de la presea al mérito ciudadano 2018, motivada por el Presidente Municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Gracias, Secretario. Quienes motivan y suscriben la presente, el de La Voz, la ciudadana Marta Graciela Villanueva Salapa, el ciudadano Genaro Salano, el maestro Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez, en carácter de integrantes de las comisiones edilicias de cultura, educación y festividades del Ayuntamiento de Zapoteno del Grande, presentamos ante ustedes el dictamen que autoriza la declaración de ganador para el otorgamiento de la presea al mérito ciudadano 2018, fundamentado en la siguiente exposición de motivos. La cual pido sea transcrita en su numeral primero y segundo, remitiéndome al numeral tercero. En sesión ordinaria, número 25, de fecha 23 de julio del 2018, bajo el punto número 6 del orden del día, se aprobó la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de la convocatoria y entrega a la presea al mérito ciudadano 2018. Y el turno a comisión para el proceso de selección por los motivos antes expuestos, la comisión dictaminó bajo los siguientes considerandos. 1. En sesión ordinaria de comisiones de fecha 8 de agosto de la presente anualidad, se dio lectura al oficio SG-117-2018, recibido el día 7 de los presentes, en donde el secretario general del Ayuntamiento hace llegar los trabajos y currículums que se recibieron, siendo 5 los propuestos. 1. Irmara Sely Alcaraz Cárdenas. 2. Eduardo Cervantes Valencia. 3. Braulio Acevedo Fuentes. 4. Vicente Preciado Zacarías. 5. Eliseo Santoyo Telles. Punto número 2. Considerando que de la misma convocatoria se desprende que la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas será la encargada de la selección de los candidatos, se deliberó en base a la documentación recibida quienes fueron los candidatos seleccionados a participar en la votación electrónica en redes sociales, que son la ciudadana Irmara Sely Alcaraz Cárdenas. El psicólogo Eduardo Cervantes Valencia. El profesor Braulio Acevedo Fuentes. Y el profesor Eliseo Santoyo Telles. 3. Se recibió la votación electrónica el día 8 al 13 de agosto de la presente anualidad, obteniendo los siguientes resultados al cierre de la misma. Profesor Eliseo Santoyo Telles. 5.265 votos. Psicólogo Eduardo Cervantes Valencia. 618 votos. Profesor Braulio Acevedo Fuentes. 382 votos. Ciudadana Irma Araceli Alcaraz Cárdenas. 248 votos. Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, Jalisco, los integrantes de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas del Ayuntamiento de Zapotlán del Grande, en sesión de comisión aprobamos por unanimidad de sus integrantes emitir los siguientes puntos de acuerdo, por lo que se propone para su discusión y en su caso aprobación el siguiente resolutivo. Primero, se declara ganador al profesor maestro Eliseo Santoyo Telles, quien obtuvo la mayor cantidad de votos. Segundo, se autoriza la celebración de la sesión solemne el próximo miércoles 15 de agosto del año en curso, en punto de las 10 horas, para la entrega de la presea al mérito ciudadano 2018, en conmemoración del 485 aniversario de la Fundación Hispánica de la Ciudad en la Sala de Ayuntamiento del Palacio de Gobierno Municipal de Zapotlán, el Grande, Jalisco. Tercero, se instruya a la Secretaría General para que por su conducto se invite al ganador para que se presente a sesión solemne el ayuntamiento y reciba la presea al mérito ciudadano 2018, a celebrarse el próximo miércoles 15 de agosto, en punto de las 10 horas, en Sala de Ayuntamiento del Palacio de Gobierno Municipal de Zapotlán, el Grande, Jalisco, como parte de la celebración del 485 aniversario de la Fundación de la Ciudad. Quisiera nada más comentar, quizás se omitió en los considerandos, que el doctor Vicente Preciado Zacarías fue retirado de la votación debido a que él ya fue acreedor a esta presea en años anteriores y nuestro reglamento impide que él pueda participar. ¿Es cuanto, secretario? Correcto. Presidente, a su consideración, señor regidor, es este punto de comentarios. Lo someto a, en uso de la voz, la regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Gracias, secretario. Hacer resaltar que este premio al mérito ciudadano es el mayor reconocimiento que el ayuntamiento otorga a un ciudadano zapotlense nacido o avecindado en nuestro municipio. Este reconocimiento, como ya se leyó, tuvo a bien hacer por el marco del aniversario de la fundación de nuestra ciudad, que celebraremos el día de mañana. Mi comentario va en dos vertientes. La primera, aplaudir la iniciativa de la Comisión de Cultura, Educación y Festividades Cívicas de proponer y hacer diferente la manera de elegir a este ganador, incluyendo de lo tanto que hablamos en este ayuntamiento y gobierno municipal, la participación ciudadana. Creo que fue un gran ejercicio de participación ciudadana. Es la primera vez que se realiza de esta manera y sin duda será un proceso perfectible. Las cuatro personas propuestas tienen méritos propios y suficientes para recibir el premio. Celebro a quien las inscribió por hacerlo y recordarnos que existen ciudadanos que llevan en su trabajo más allá del solo ejercicio del mismo y que buscan a veces involuntariamente trascender a través de él. La segunda vertiente de mi comentario tiene que ver con el ganador indiscutible. Espero que todos hayan dado la oportunidad de entrar a la página del gobierno municipal durante el proceso. Nuestro ganador es indiscutible. Sin duda alguna, en estos inmediatos momentos, habremos de aprobar este dictamen. Y el profesor Santoyo, como lo conocemos, es una persona que en mi familia es muy estimada precisamente por los méritos que quedaron claramente expuestos en los cientos de comentarios que se hicieron a su favor. La labor docente que él lleva a cabo desde sus aulas está lejos de ser solo una clase más de matemáticas. Él deja una huella en nuestros muchachos, pues su labor la tiene muy clara, proveer de mejores seres humanos a nuestra sociedad. Claro, que a la par también forma matemáticos y eso, que si lo sabré yo. Vaya, desde mi comentario, un agradecimiento por la vida de este destacado zapotlense. Muchas felicidades, porque el profesor Santoyo se deberá sentir sumamente orgulloso y honrado de recibir la presa del mérito ciudadano 2018, avalado por más de 5 mil personas. Algo inédito. Muchas felicidades a él, a la comisión y desde luego a este ayuntamiento en pleno que tomamos decisiones de hacer cosas diferentes. Es cuanto, secretario. Gracias, regidor. Y en ánimos, no de polemizar, es la segunda vez que se hace. Cuando me tocó ser regidor, en estos ánimos de fomentar la participación ciudadana, hicimos una consulta pública, no más aquel tiempo las redes sociales no estaban tan extendidas y se hizo a través de unas mamparas que se colocaron en la Plaza Las Fuentes y la gente también participó. En aquella ocasión ganó, por cierto, un exfotbolista del campeonísimo de Guadalajara, el señor Moreno, que también fue en una emotiva ceremonia que se le entregó ese reconocimiento. ¿Algún otro comentario, señor regidor, sobre este punto? Si no hay comentarios, lo someto a su consideración. Si están por aprobar el punto número 4 de la orden del día, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a desahogar el punto agendado como número 5. Es un dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración con la Online Career Center México, SAPI de CB. Motiva al presidente municipal interino, Juan Manuel Figueroa Barajas. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Regidor Alan Israel Pinto Fajardo, regidor Ernesto Domínguez López, y él de la voz en nuestro carácter de integrantes de la Comisión Edilicia de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Zapotlán. Presentamos a este pleno dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración con la Online Career Center México, SAPI, S... perdón, de CB. Mismo proponemos bajo la siguiente exposición de motivos. Les pido que sea transcrito el numeral primero, remitiéndome al numeral segundo. De conformidad a lo perceptuado en el artículo 38, fracciones segunda y novena de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el Ayuntamiento tiene la facultad para celebrar convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado. Tomando en cuenta la anterior exposición de motivos, se llega a los siguientes considerandos. Uno. Mediante punto número seis de la sesión extraordinaria número sesenta y seis, de la fecha veinticinco de junio del dos mil dieciocho, por unanimidad se aprobó iniciativa de acuerdo que turna a la Comisión la autorización para la celebración de convenio de colaboración con la Online Career Center México, SAPI, de CB, para la instalación de un banner en el portal web del municipio. Dos. El objeto de instalar un banner de acceso en el portal web del municipio es para profesionalizar la Bolsa de Empleo, mediante la apertura en la plataforma de tecnologías de la misma empresa, con la finalidad de otorgar un mejor servicio en el cual se suma la capacitación para el desarrollo del Curriculum VITAE y el desarrollo de ferias de empleo municipales, con su fundamento en los artículos treinta y siete, cuarenta, cuarenta y dos, cincuenta y dos y setenta y uno del reglamento interior. Relativos al funcionamiento del ayuntamiento, en sesión de comisión celebrada el día diecinueve de julio de la presente anualidad, estudiada la petición, proponemos para su discusión y en su caso aprobación, dictamen que contiene los siguientes resolutivos. Primero, se autoriza la celebración del convenio de colaboración con la Online Carrier Center México SAPI de CB, facultándose al ciudadano presidente municipal y síndico municipal para que firmen y suscriban el convenio correspondiente. Segundo, se gire atenta instrucción al coordinador de la Unidad de Tecnologías de la Información para que dé seguimiento a la instalación del banner. Tercero, se notifique al coordinador de Desarrollo Económico, José Roberto Domínguez López, sobre la aprobación del presente convenio de colaboración. Quisiera, antes de hacer el uso de la voz, comentarles que este banner no es más que un espacio que se genera en la página de Internet, en el cual hoy día, además de poder colocar los diferentes... las personas que están buscando empleo puedan subir a esta plataforma sus currículums. También en este convenio, las empresas van a poner a disposición de los trabajadores una serie de plazas o empleos. Esto amplía la posibilidad de que hagamos una interacción entre quién está necesitando el empleo y las empresas que están requiriendo llenar alguna vacante. De esta manera, creo que contribuimos a generar este dinamismo en el empleo de la ciudad y además contribuimos también para que las tecnologías, que son lo que hoy día, pues, son la base de muchas de las operaciones que tienen todos los negocios, estén al alcance de todos los ciudadanos para que tengan acceso a esta información. Es cuanto, secretario. ¿Algún otro comentario, regidor? En uso de la voz, el regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Gracias, secretario. Bueno, solamente para hacer una reflexión, estamos por aprobar este convenio que ya fue discutido en el seno de las comisiones. Sin embargo, advierto del convenio que se acompaña el día de hoy, que consiste en tres fojas útiles por su lado, anverso y reverso. Sin embargo, en el punto que estamos discutiendo, en el ejemplar que yo tengo en mi poder, solamente viene la foja 1 y la foja 3, no viene la foja 2, donde viene la continuación del clausulado, del convenio. Lo advierto porque recuerdo que en el seno de la comisión habíamos hecho alguna observación en el sentido de la vigencia del convenio. Es importante resaltar este aspecto porque es una parte fundamental del convenio de Marras. En ese sentido, el anteproyecto del convenio, recuerdo que venía con una vigencia continuada. Sin embargo, yo había propuesto que estuviera acotado el plazo de duración del convenio hasta la terminación de este ayuntamiento y que después se pudiera suscribir un convenio diferente. Voy a revisarlo en este momento para dar mi opinión al respecto. Si me permite, regidor, solamente para aclarar, el convenio y el dictamen original llega de esa manera, secretaría, la responsabilidad de sacar las copias es de cada regidor que presenta el pleno. Por alguna razón, yo creo que no es malintencionada. Algunas de las copias me indican que unas sí tienen y otras no, pero yo creo que es el momento de fotocopiar. De hecho, hace un rato el regidor Leopoldo Sánchez Campos, en el mismo sentido, revisó su iniciativa y también le faltaba una hoja por ahí a su iniciativa. Hay que tener cuidado de lo que se presenta, secretaría, finalmente lo que se trae. Adelante otra vez en el uso de la voz. Gracias, secretario. Muy amable. Es correcto. Creo que es importante hacer esa invitación. Bueno, a quienes son autores de iniciativas o presentan su dictamen o iniciativa que se va a discutir en la sesión de detenimiento, que sirven completos porque nos permite a todos tener más información de lo que se va a discutir o que se va a aprobar. Estoy observando que la cláusula cuarta de la vigencia del contrato o del convenio establece una vigencia inicial de 12 meses contados de la fecha de celebración de este convenio. Lo que a mí me brinca un tanto es el siguiente enunciado. Tal duración será prorrogada automáticamente por sucesivos periodos adicionales de 12 meses. Entonces, estamos hablando como de una especie de contrato indefinido. Yo comentaba ese día, presidente, que si podíamos definir un plazo fijo de la duración del convenio y que después, si se ve o se observa que se están cumpliendo los objetivos del convenio, se pudiera ampliar, se pudiera prorrogar, pero sí acotar el tema de la vigencia del contrato. ¿Es cuánto? En uso de la voz, el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Después, en el orden del debate, el regidor Agustín de la Fuente. Sí, les ofrezco una disculpa. Efectivamente, faltan, en algunos casos están completas, en otros no. Y en el tema específico que nos refiere, compañero regidor, es correcto, lo discutimos en la comisión, lo acordamos inclusive, sin embargo, todos los acuerdos que tuvimos en esa comisión se pusieron a consideración de la empresa con la que debía firmarse el convenio. En la mayoría de los temas ellos aceptaron, sin embargo, en esa cláusula cuarta, hay efectivamente una automatización en la renovación del convenio, pero también está acotado a que cualquiera de las dos partes, en el momento que lo deseen, pueden dar por finalizado el convenio. Lo cual nos da la posibilidad a nosotros, como ayuntamiento o cualquier administración que en su momento esté trabajando, pues de que si el convenio no es conveniente, simplemente le avise a la empresa y termine con dicho convenio. Por eso es que aceptamos que esa condición pudiera pasar por alto sin problema. Gracias, presidente. En uso de la voz, el regidor Agustín de la Fuente Gutiérrez. Gracias. Aquí, revisando también el convenio, el cuerpo del mismo refiere en la cláusula primera y en todas las demás, hacen referencia al ayuntamiento en vez del municipio de Zapotlán el Grande. Recordemos que el 115 constitucional, quien tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, es el municipio. Sí, entonces, considero que sería conveniente cambiar la palabra ayuntamiento por municipio, o sea, por el municipio, en este caso, de Zapotlán el Grande. Es cuanto. En uso de la voz, el presidente municipal Juan Manuel Figueroa Barajas. Sí, es correcta la presión del compañero regidor. Comentarle que este es un machote que nos envía la empresa. Yo considero que no habrá inconveniente para que podamos cambiar la palabra siempre y cuando la empresa acepte firmar el convenio en esas condiciones. No creo que afecte en ningún momento los intereses del ayuntamiento, el que se refiera de una u otra manera, dado que no es un tema, pues, ni económico, ni de carácter patrimonial. Yo creo que valdría la pena dejar la acotación de que pudiéramos cambiar esa palabra siempre y cuando la empresa considere que es pertinente. Si no hay más comentarios, regidores, lo sometemos a la votación. En uso de la voz, el regidor José Luis Vialbaso de la Cruz. Bueno, en el caso también de mi documento, me faltan las páginas cuatro y cinco. Es probable que en esa parte es donde se cita lo que manejó el compañero. También es probable que ahí esté entonces el de que en cualquier momento, cualquiera de las partes puede echar abajo el convenio. Aquí mi duda cabe en el sentido de que generalmente cuando se va bajo un contrato, un convenio, pues, hay cierto tipo de situaciones que sancionan a una de las partes. Entonces, al no tener yo esa parte del documento y no estar bien entrado, no podría votarlo yo. A favor, sí me gustaría tener la información primero. Gracias. En uso de la voz, el regidor Ernesto Domínguez López, después el presidente municipal Juan Manuel Figueroa Barajas. Gracias, secretario. Buenos días, compañeros. Comentarle al profesor José Luis que en el senado de la comisión se revisó completo el convenio. No hay penalización alguna en este tipo de convenio, toda vez que es un convenio de colaboración entre la empresa y el ayuntamiento o el municipio para fines de utilidad compartida. Nada más, no hay penalización al respecto. Efectivamente, es bueno que tenga usted la información, pero en ese sentido, como integrante de la comisión, puedo decirle que no hay tal. Gracias, regidor. En uso de la voz, el presidente municipal Juan Manuel Figueroa Barajas. Sí, gracias. Regidor, comentarle que el espíritu de este convenio no tiene ningún tema económico, vuelvo a repetir, ni de carácter patrimonial. Es un tema meramente de ofrecerles un espacio dentro de nuestra página web. Entiendo y creo que tiene toda la razón al referir esto que usted menciona. Esos estudiaron con misiones, no hay ninguna cláusula que sea lasciva para el ayuntamiento. Si pudiéramos entregarle en un momento dado ahorita las copias para que usted las pueda revisar, me gustaría que no se abstuviera en este caso, ojalá, estoy instándolo a eso, por el hecho de que es algo que creo que es muy beneficioso para todos los trabajadores y este desarrollo que se ha dado en la ciudad de los nuevos empleos. Si quiere, inclusive, que decretemos un receso de cinco minutos para que usted pueda leer en su totalidad esta... ¿Qué le parece que están cuatro, entonces, regidor? Perfecto. Entonces, vamos a decretar un receso de tres minutos para el regidor que pueda leer la lección. Si lo pongo a consideración, secretario. Sí, presidente, como usted indica, lo tengo que someter a consideración. Si me gusta ahorita que le saquen una fotocopia, si me ayuda alguien. Lic. Héctor, por favor. Ese está completo. Entonces, solo para efectos de la grabación y de la transmisión, si autorizan, por favor, una suspensión de algunos minutos en tanto sacan la fotocopia para que el regidor esté enterado de los términos del contrato, les pido que lo autoricen levantando su mano. Gracias por unanimidad. Se declara un receso de algunos minutos. Gracias. Gracias, secretario. Digo, en el ánimo de construir, no es en el ánimo de meritar ni de generar polémica. Recuerdo que en el seno de la comisión también habíamos hecho una observación donde se hacía la sugerencia de que en alguna cláusula específica del convenio se pudiese referir en torno a que la información que se va a estar alimentando en el banner pudiera estar respaldada con el área de tecnologías del municipio para efectos de blindar y de proteger el uso de esos datos personales y evitar que se pudiera hacer un mal uso de ellos. Ya por ahí revisé el convenio y no advierto esta cláusula, pero estamos a tiempo todavía. ¿Cuál es? ¿Qué cláusula es? Como las tarjetas de crédito. Perfecto. Sí, sí. En uso de la voz, el presidente Juan Manuel Figueroa Barajas. Sí, agregarle, regidor Alan, que también una de las cosas que expusimos era la posibilidad de obtener esos datos para tenerlos resguardados. Esto, el área de tecnologías, nos hizo saber que la forma en que opera este banner le permite a ellos obtener esta información y poderla estar respaldando. Ya no hay más comentarios, regidores. Si ya no hay, cierro el punto a la discusión y lo someto a la votación. Aquellos que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. 14 votos a favor. Pasamos ahora a desahogar otra iniciativa de acuerdo económico que propone ahora una autorización de convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Motiva, el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Gracias, secretario. Bien, que motiva, se escribe la presente iniciativa, su servidor, con mi carácter de presidente de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, pongo a consideración de este pleno la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Mismo proponemos bajo los siguientes exposición de motivos. Pido sea transcrito el numeral primero, me remito al numeral segundo. Siendo una de las prioridades de esta administración apoyar a los empleados municipales, es por ello que por medio de la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, se gestionó beneficios de oferta educativa con descuento en colegiatura en los programas de posgrado y educación ejecutiva que imparte el Tecnológico de Monterrey. Tomando en cuenta lo anterior exposición de motivos, se llega al siguiente acuerdo económico. Primero, se autoriza la celebración del convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, facultándose al ciudadano presidente y cínico municipal para que firmen y suscriban el convenio correspondiente. Segundo, notifíquese al Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental para que por su conducto haga extensiva la presente iniciativa. Nuevamente, antes de ceder el uso de la voz, comentarles que este convenio lo único que nos ofrece son oportunidades de descuentos para cualquiera de los trabajadores de este ayuntamiento que desee ampliar sus conocimientos, entrar en un posgrado, una maestría y como ustedes pueden observar en este convenio vienen una cantidad de materias, de carreras, las cuales pueden tener acceso a cualquiera de nuestros trabajadores del ayuntamiento. ¿Es cuánto, secretario? Gracias, presidente. A su consideración, señor regidor, es este punto. Bueno, si no hay comentarios, vamos directamente a la votación. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a desahogar el punto agendado como número 7. Se trata de una iniciativa de acuerdo económico que valida la suscripción y firma de convenio de colaboración con el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como el contrato de comodato con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Zapotlán, el Grande Jalisco, derivados del sistema AFIS. Motiva AFIS Jalisco. Motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Gracias, secretario. Quien motiva y suscribe su servidor, presidente municipal interino del Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán, el Grande Jalisco. Comparezco presentando propuestas de la iniciativa de acuerdo económico que valida la suscripción y firma del convenio de colaboración con el secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como el contrato de comodato con la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Zapotlán, el Grande, derivados del sistema AFIS Jalisco, en base a la siguiente exposición de motivos. Pido sea transcrito el numeral primero, remito al numeral segundo. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios que comprenden la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva. Vale la pena mencionar que el Distrito Federal ya no debe aparecer como tal, tendríamos que decir la Ciudad de México, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La realidad institucional para combatir tanto los delitos en general como la violencia delictiva y el crimen organizado refleja que la mayoría de las corporaciones policiales tiene un rezago estructural y tecnológico que, aunado a las deficiencias en los procedimientos judiciales, nos pone en desventaja con la delincuencia. La modernización de la infraestructura operativa es indispensable. Se requiere contar con las instalaciones y los equipos adecuados para los diversos grupos operativos con tecnología de punta en el interior del Estado. Si bien se cuenta con un Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, la tendencia en la integración, intercambio y consulta de bancos de información a nivel federal, estatal y municipal hace necesario el fortalecimiento de los mecanismos de copio e integración de las bases de datos en la materia. Ello representa una mayor coordinación y el establecimiento de acuerdos interinstitucionales. Tercero, por lo que para estos efectos se implementó el sistema AFIS-Jalisco, que consiste en un sistema basado en la identificación automática de huellas dactilares, el cual consiste en crear una infraestructura de cómputo y aplicativos requerida para la gestión de información criminal del gobierno del Estado de Jalisco, con el aprovisionamiento, configuración y puesto en marcha de un sistema automático de identificación de huellas dactilares y palmas compatible con los estándares de interoperabilidad y para terminales AFIS del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública y con los estándares internacionales de interoperabilidad ANSI-NIST, además de brindar nuevas modalidades de registro y búsqueda de huellas dactilares tanto criminales como civil. Fundamenta su funcionalidad en la posibilidad de que, ante cualquier detención en el ámbito estatal o municipal por la comisión de un delito o una falta administrativa, se pueda realizar una consulta mediante la huella dactilar o palmar del implicado para identificar si el sujeto detenido tiene antecedentes criminales en esta municipalidad. Además, este sistema de identificación biométrica no sólo permite la búsqueda de antecedentes criminales de un sujeto detenido, también da la posibilidad de que se puedan ir incorporando nuevos datos de personas civiles a las bases del sistema por el otorgamiento de una licencia de conducir o una constancia de no antecedentes penales criminales. Cuarto, con fecha primero de octubre del 2015, se firmó el convenio de colaboración con el secretario secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el municipio de Zapotlán El Grande, Jalisco, representado en su momento por el presidente municipal licenciado Alberto Esker Gutiérrez y la cínico municipal licenciada Matilde Cepeda Bautista con vigencia del primero de octubre del 2015 al 30 de septiembre del 2018 donde el citado convenio tiene por objeto en establecer dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones las bases para una colaboración estratégica que permita realizar acciones conjuntas para que se consolide el sistema AFIS-Jalisco por lo que el secretariado para la ejecución del objeto del convenio citado se obligó a 1. instalar y configurar los equipos asignados al municipio 2. capacitar al personal para que manejen adecuadamente el equipo asignado al municipio 3. dar de alta a los usuarios que nos indiquen para la utilización del equipo asignado al municipio dicha indicación por parte del municipio deberá hacerse por escrito los usuarios podrán ser administradores y de captura al hacer entrega de los mismos el personal que lo reciba firmará un documento donde se le enterará de las responsabilidades y sanciones por el incumplimiento de las obligaciones en las correspondientes leyes relativas 4. dar report perdón soporte técnico y asesoría continua cuando sea necesario el personal asignado al municipio para el manejo del equipo 5. revisión del equipo en caso de falla 6. actualizar los resguardos de los equipos asignados al municipio 7. recibir, procesar y almacenar todas las transacciones originadas en las estaciones del trabajo y enviar copia de las transacciones correspondientes al sistema nacional de información sobre la seguridad pública bajo la especificación establecida para tal efecto 8. proteger la información confidencial y o reservada que se reciba por su parte el municipio de Zapotlán se obligó a lo siguiente 1. llevar a cabo el registro a través del AFIS Jalisco de todas las personas que ingresen a barandillas por faltas administrativas o delitos excepto menores de edad los datos que se deberán de registrar son datos demográficos media filiación huellas dactilares y fotografía de frente 2. hacer buen uso del equipo utilizarlo únicamente para las tareas convenidas en el sistema 3. tener un área específica para la ubicación de los equipos asignados 4. tener una conectividad de una red de energía eléctrica con capacidad regulada de voltaje para la conexión de los equipos y componentes 5. asignar a dos o más personas para el manejo de los equipos entregados al municipio el personal que tenga acceso e integre la información antes mencionada deberá ser sujeto a los controles de confianza cada año como refiere artículo 150 último párrafo de la ley del sistema de seguridad para el estado de Jalisco en la firma del convenio de colaboración se hizo la entrega mediante contrato del comodato de un equipo Libescan Civil 442 para los trabajos de identificación biométrica de proyectos AFIS Jalisco quedando al resguardo de la dirección de seguridad pública del municipio quinto por otra parte el día 20 de julio del 2018 se firmó el contrato como dato bajo el número 01 diagonal ASIG diagonal Zapotán el Grande diagonal AFIS diagonal 2018 por parte de la Secretaría de Planeación Administrativa y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y el municipio de Zapotlán el Grande Jalisco representado por el suscrito presidente municipal interino licenciado Juan Manuel Figueroa Barajas el secretario general Higinio del Toro Pérez y el síndico municipal la licenciada Matilde Cepeda Bautista con vigencia del 20 de julio del 30 al 30 de septiembre del 2018 cuyo objeto es conceder gratuita y temporalmente al municipio el uso y goce de los bienes siguientes para el proyecto AFIS Jalisco viene una tabla donde se describe el equipo que es un CPU un teclado un mouse y un monitor pido que sea transcrita toda esta tabla con números de serie y observaciones dentro de las declaraciones del contrato de comodato inciso D señalan las partes de la suscripción de instrumentos se realiza en atención y en cumplimiento al convenio de colaboración AFIS Jalisco con fundamento en el artículo 147 de la ley del sistema de seguridad pública para el estado de Jalisco por lo que el consejo estatal de seguridad pública contará con un centro integral de información sobre seguridad el cual se encargará del acopio de datos que permitan analizar la incidencia y reincidencia criminal los datos de identificación de los elementos y en general la problemática de seguridad pública en los ámbitos del estado y en los municipios con el propósito de planear y establecer las estrategias de las políticas tendientes a la preservación del orden y la paz sexto por lo anterior se pide a este pleno valide la suscripción y firma del convenio de colaboración con el secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública así como el contrato de comodato 01 diagonal ASIG diagonal zapotrán el grande diagonal AFIS diagonal 2018 con la secretaría de planeación y administración y finanzas del poder ejecutivo del estado de Jalisco y el municipio de zapotrán el grande Jalisco derivados del sistema AFIS Jalisco se faculta el director de seguridad pública municipal la suscripción de toda la documentación gestiones inherente al programa y demás que resulten necesarias para la tramitación acreditación y justificación ante el secretariado y CEPAD expuesto lo anterior así como las consideraciones fundadas y motivadas propongo el siguiente punto de acuerdo primero se valida y autoriza el presidente municipal y cínico municipal las gestiones realizadas así como la suscripción y firma del convenio de colaboración con el secretariado ejecutivo del consejo estatal de seguridad pública y el municipio de zapotrán el grande Jalisco de fecha primero de octubre del 2015 quedando por ratificados toda actuación y gestiones que para el caso se hayan realizado segundo se valida y autoriza al presidente municipal interino el secretario general y la cínico municipal las gestiones realizadas así como la suscripción y firma del contrato de comodato bajo el número 01 diagonal ASIG diagonal zapotrán el grande diagonal AFIS diagonal 2018 de fecha 20 de julio del 2018 quedando por ratificados toda actuación y gestiones que para el caso se hayan realizado tercero se faculta al director de seguridad pública municipal la suscripción de toda la documentación y gestiones inherentes al programa y demás que resulten necesarias para la tramitación acreditación y justificación ante el secretariado y sepa cuarto se faculta a los ciudadanos presidente municipal cínico municipal secretario general del ayuntamiento para que a nombre de representación del municipio de zapotlán el grande jalisco suscriban cualquier otra documentación o gestión que sea necesaria para la ejecución del presente acuerdo quinta se ordena e instruye a la jefatura de patrimonio municipal proceda a registrar e inventariar en el patrimonio municipal bienes muebles recibidos en comodato y que se señalan en el punto quinto de la exposición de motivos de la presente iniciativa y se formen los resguardos correspondientes es cuanto secretario gracias presidente algún comentario señor regidor sobre este punto si no hay comentarios vamos directamente a la votación si están por aprobarlo les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad procedemos ahora a deshogar el punto agendado como el número 8 es otra iniciativa de acuerdo económico que valida ahora la suscripción y firma de un convenio de colaboración con la comisión estatal del agua jalisco para ejecutar el servicio de capacitación de escuela del agua que será impartida por el instituto mexicano de tecnología del agua el INTA es motivado a este pleno por el presidente municipal Juan Manuel Figueroa Abrajas bien que motiva y suscribe presenta ante este pleno la iniciativa de acuerdo económico que valida la suscripción y firma del convenio de colaboración con la comisión estatal del agua de jalisco para ejecutar el servicio de capacitación escuela del agua que será impartida por el instituto mexicano de tecnología del agua INTA en base a la siguiente exposición de motivos pido sea transcrito el numeral primero segundo y me remito perdón y tercero y me remito al numeral número cuatro por lo anterior el municipio de Zapotlán el Grande a través del organismo público centralizado OPD sistema de agua potable de Zapotlán Zapasa derivado de la solicitud que se hizo extensa al de la voz con el oficio número 309 diagonal 2018 suscrito y firmado por el director general de Zapasa obtuvo la elegibilidad para obtener la capacitación para servidores públicos de este último con recursos propios de la comisión del agua de Jalisco por lo que con fecha del 9 de julio del 2018 se firmó convenio de colaboración con la comisión estatal del agua de Jalisco donde el citado convenio tiene por objeto principal el capacitar a servidores públicos involucrados en el manejo de recurso hídrico en cursos especializados y relacionados con la prestación de los servicios de agua potable alcantarillado y saneamiento de lo cual la comisión antecitada tiene una erogación de un millón de pesos para la ejecución de los servicios de capacitación escuela del agua quinto debido a lo anterior y las apremiantes fechas de impartición de la capacitación fue necesario que el que suscribe con el carácter del presidente municipal interino la síndico municipal el secretario general y el director del sistema de agua potable Zapasa firmaran en cinco tantos el 9 de julio del 2018 en Guadalajara Jalisco el convenio de colaboración ante el director general de la multicitada comisión estatal pues de lo contrario el municipio quedaría sin oportunidad de recibir la capacitación que trae un gran beneficio para tener una mejor prestación de los servicios municipales tales como son el servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento lo que justifica la suscripción del instrumento jurídico por parte del que suscribe y los servidores públicos antes mencionados es importante señalar que para efectos de aceptación del citado convenio de colaboración por parte de la comisión estatal del agua de Jalisco el ayuntamiento fungirá como aval solidario del sistema de agua potable de Zapotlán Zapasa esto con la finalidad de que en caso de que los servidores públicos designados a recibir el servicio de capacitación no asistan el H ayuntamiento será sujeto a una penalización por cada servidor público que no asista cuya cantidad será de 27 mil 27 pesos con 3 centavos iba incluido por lo que el sistema de agua potable de Zapotlán Zapasa deberá facilitar los medios necesarios para los servidores designados que acudirán a recibir la capacitación para que el municipio no se vea afectado en su patrimonio económico al incurrir en dicha penalización ya que se tiene dos servidores públicos registrados para recibir la capacitación los días del 4 al 6 de septiembre del presente año para el curso sectorización y los días del 2 al 4 de octubre del presente año para el curso eficiencia energética sexto derivado de lo que precede se pide a este pleno valide la suscripción y firma del convenio de colaboración para ejecutar los servicios de capacitación escuela del agua para los servidores públicos del sistema de agua potable de Zapotlán Zapasa conforme a lo establecido en dicho convenio y facultando al director del sistema de agua potable en Zapotlán Zapasa para que realice todo lo conducente para la correcta participación de los servidores públicos a su cargo en las fechas ya establecidas expuesto a la anterior así como las consideraciones fundadas y motivadas propongo los siguientes puntos de acuerdo primero se valida y autor y autor sea valida y autorizada al presidente municipal interino cínico municipal secretario general y al director del sistema de agua potable de Zapotlán Zapasa las gestiones así como la suscripción ni firma del convenio de colaboración con la comisión estatal del agua de Jalisco firmado con fecha 9 de julio del 2018 quedando por ratificados toda actuación y gestiones que para el caso se hayan realizado segundo se faculta el director del sistema de agua potable de Zapotlán Zapasa para la gestión con recursos propios de la dependencia a su digno cargo para facilitar los medios necesarios para los servidores designados que pudieran recibir la capacitación para que el municipio no se vea afectado en su patrimonio económico al incurrir en la penalización que como aval solidario pudiera adquirir al tener el incumplimiento por parte de esta dependencia así mismo para que realice todos los trámites y lo conducente para la correcta participación de los servidores públicos a su cargo tercero notifique notifíquese el contenido de la presente iniciativa de acuerdo económico a la sindicatura municipal al director del sistema de agua potable de Zapotlán Zapasa y a la comisión estatal del agua de Jalisco a través del director general ingeniero Salvador Delgado Sánchez es cuanto secretario gracias presidente a su consideración señor regidor es este punto no hay comentarios vamos a la votación si están por la afirmativa les pido que lo manifiesten levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el número 9 de la orden del día se trata de una iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de contrato con el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas y la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco motiva el presidente municipal Juan Manuel Figueroa Barajas muchas gracias quisiera comentarles que esta iniciativa se presentó hace algunas semanas en donde hubo un error de apreciación la iniciativa debió presentarse para que como tal quedara aprobada y no era una firma de un convenio hoy día lo que estamos haciendo es presentando la modificación a la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización del convenio de colaboración con el patronato Pro Biblioteca Vasconcelos AC en base a la siguiente exposición de motivos esta iniciativa que tenemos en mano es la que nos mandan como el formato en que debe presentarse tal cual para que sea seamos sujetos a poder recibir el beneficio de esta de esta iniciativa bueno perdón estaba leyendo la número 24 porque me me emocioné ya que yo quería ganar ya casi ya casi terminamos la sesión bien rebobinamos este espacio vamos a la iniciativa número 9 el que suscribe el licenciado Juan Manuel Figueroa Barajas en mi carácter de presidente municipal presento ante este honorable ayuntamiento la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de contrato de acomodato con el gobierno del estado de Jalisco a través de la secretaría de planeación administración y finanzas y la secretaría de cultura del estado de Jalisco en base a la siguiente exposición de motivos pido que sea transcrito el numeral primero segundo y tercero para remitirme al numeral cuarto en sesión pública extraordinaria del ayuntamiento número 59 el día 23 de marzo del 2018 en el punto 9 se aprobó mi nombramiento como presidente municipal interino tomando protesta con el siguiente punto entrando en funciones a partir del primer minuto del 28 de marzo del 2018 quinto con fecha del 9 de agosto del año 2018 bajo número oficio 172 diagonal 2018 el licenciado Oscar Fajardo Oscar Fajardo Velasco en su carácter de coordinador de la unidad de cultura municipal solicita a este ayuntamiento la firma de contrato de comodato con el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planación Administración y Finanzas y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en el cual la Casa de la Cultura de Zapotlán del Grande Jalisco será beneficiada con lo siguiente y bien tenemos una tabla de diferentes instrumentos que serán recibidos por la Casa de la Cultura pido que sea transcrita esta esta tabla hacer mención que serán una donación de la Secretaría de Cultura hacia el municipio que no erogará un solo peso y me remito al numeral sexto en tal virtud de este ayuntamiento recibirá los bienes señalados en el punto número 5 de la presente exposición de motivos mediante contrato de comodato que suscribirá en el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas y la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco comprometiéndose a cumplimentar los términos que se detallan en el proyecto de contrato que se anexa a la presente iniciativa tomando en cuenta lo anterior exposición de motivos se llega al siguiente acuerdo económico primero se autoriza al municipio grande Jalisco la celebración del contrato de comodato con el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas y la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco en los términos precisados en la parte expositiva del presente acuerdo segundo se faculta al ciudadano presidente municipal interino cínico municipal y secretario general para la suscripción y firma del mismo tercera se ordena e instruye la Jefatura de Patrimonio Municipal proceda a registrar e inventariar en el patrimonio municipal los bienes muebles recibidos en comodato y que se señalan en el punto número quinto de la exposición de motivos de la presente iniciativa y se formen los resguardos correspondientes quisiera comentarles que estos instrumentos es el motivo de una constante búsqueda ante la Secretaría de Cultura de seguir enriqueciendo el acervo que tenemos de instrumentos musicales para nuestra Casa de la Cultura y en esa búsqueda encontramos estos instrumentos que son principalmente instrumentos de percusión los cuales serán agregados a los que hoy día ya tenemos y es desde luego un logro de nuestro Jefe de Educación el licenciado Oscar Fajardo ¿es cuánto secretario? Gracias presidente a su consideración señor regidor es este este punto si no hay comentarios lo sometemos directamente a la votación aquellos que estén por la afirmativa les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad pasamos ahora a desahogar el punto agendado como el número décimo es una modificación al dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias motiva del presidente del presidente municipal Juan Manuel Figueroa Barajas muchas gracias secretario es el punto número 10 correcto el que suscribe Juan Manuel Figueroa Barajas de la voz presento ante este honorable ayuntamiento modificación al dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias AC con base a los siguientes antecedentes pido ser transcrito el numeral primero y me remito al numeral segundo con fecha 5 de diciembre de 2017 se recibió oficio 248 diagonal 2017 dirigido al regidor Juan Manuel Figueroa Barajas presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turístico y signado por parte del maestro Jesús Alberto Espinosa Arias coordinador general de Desarrollo Económico Turístico y Agropecuario donde solicita sea presentada ante el pleno la propuesta de la firma del convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias AC en sesión pública ordinaria perdón tercero en sesión pública ordinaria del Ayuntamiento número 21 celebrada el día 18 de diciembre del 2017 en el punto número 13 en el orden del día se aprobó por mayoría calificada 15 asistentes dictamen que propone la autorización del convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias AC cuarto con fecha del 13 de febrero del 2018 se recibió oficio del número 039 diagonal 2018 dirigido al síndico municipal emitido por el coordinador general de desarrollo económico turístico y agropecuario del maestro Jesús Alberto Espinoza Arias en el cual solicita se realicen las siguientes precisiones respecto a la cláusula sexta del convenio autorizado por el cabildo se especifica que el enlace por parte del H Ayuntamiento de Zapotlán el Grande Jalisco y la Academia Mexicana de Ciencias AC será el maestro Jesús Alberto Espinoza Arias de igual manera en la cláusula novena los compromisos del Ayuntamiento no comprometen estrictamente ningún gasto por anticipado para la próxima administración toda vez que estarán sujetos a un programa de actividades y o convenios específicos de conformidad por ambas partes referente a la cláusula décimo quinta establece la vigencia de cuatro años contados a partir de su firma para consolidar el programa domingos en la ciencia toda vez que los cambios en los procesos educativos trascienden los periodos de gobierno exposición de motivos primero la Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil legalmente constituida en 1959 con el objetivo de agrupar a los investigadores más distinguidos en México en las distintas áreas de ciencia promoviendo la investigación científica y difundir la ciencia en México la visión de nuestros municipios es tendiente al desarrollo fomento investigación promoción preservación y difusión de la cultura científica segundo de conformidad a artículo 48 fracción tercera de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco el presidente municipal en relación a la cláusula sexta del convenio de colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias AC nombrará al coordinador general de desarrollo económico turístico y agropecuario yo quien en su momento designe como enlace entre el ayuntamiento de Zapotlán el grande y la Academia Mexicana de Ciencias AC tercero la firma de este convenio nos permitirá estrechar los vínculos institucionales para concretar las estrategias para desarrollar actividades conjuntas específicamente para el programa domingos en la ciencia fortaleciendo fortaleciendo la oferta cultural en nuestro municipio y la región tomando en cuenta la anterior exposición de motivos se llega a los siguientes resolutivos primero se apruebe y autorice la modificación al punto número 13 de la sesión pública ordinaria del ayuntamiento número 21 celebrada el 18 de diciembre del 2017 quedando con las especificaciones que se presentan en el antecedente número 4 de la presente iniciativa y que se describe en el oficio citado y que forma parte del mismo segundo se autoriza la celebración del convenio de colaboración con la academia mexicana de ciencias hace en los términos precisados en el mismo facultándose a los ciudadanos presidente municipal interino síndico municipal y secretario general para suscribir la documentación a fin de cumplimentar el presente acuerdo tercero se instruye el coordinador jurídico para la elaboración del convenio de colaboración y se faculta a los ciudadanos presidente municipal interino síndico municipal y secretario general para la suscripción y firma del mismo es cuanto secretario gracias presidente algún comentario señor regidor sobre este punto número 10 de la orden del día si no hay comentarios lo someto a su consideración si están por aprobarlo les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el número 11 es una iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto de ayuntamiento celebrado en sesión extraordinaria número 67 de fecha 4 de julio del 2018 mediante punto número 4 motiva el regidor Ernesto Domínguez López adelante regidor gracias gracias secretario gracias 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 secretario quien motiva y se escribe Ernesto Domínguez López en mi carácter de regidor municipal presento ante ustedes iniciativa de acuerdo económico que modifica el punto de ayuntamiento celebrado en sesión extraordinaria número 67 del 4 de julio de 2018 mediante el punto 4 con base en la siguiente exposición de motivos de la misma manera pido que se transcriba el número 1 y de lectura al número 2 mediante el punto número 4 de la sesión pública extraordinaria número 67 celebrado el pasado 4 de julio del año en curso se autorizó por mayoría calificada al municipio de Zapotón en el Gran Jalisco para que a través de los ciudadanos licenciado Juan Manuel Figueroa Barajas licenciada Matilde Cepeda Bautista y licenciado Antonio Zamora Velasco para que nombre y representación de este ayuntamiento suscriban los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento con lo acordado en el punto de acuerdo señalado número 3 que por observación por parte de la dirección de ordenamiento territorial y la dirección de egresos del municipio de Zapotón el grande que en total que el total de los trabajos a realizar señalados entre el oficio 559 diagonal 2018 suscrito por el ingeniero Manuel Michel Chávez en su carácter de director de la obra pública se autorizó el punto número 4 tratado en sesión pública ordinaria número 67 se ha logrado el pasado 4 de julio del año en curso se autorizó por medio de cada municipio de Zapotón en el Gran Jalisco lo siguiente el monto de las obras de infraestructura básica 1.878.800 158.97 más sin embargo dentro de la oficia en mención se asentó erróneamente 2.136.565 punto 66 pesos moneda nacional debiendo ser lo correcto el primero de ellos o sea 1.878.858.97 de conformidad con el punto número 4 tratado en sesión pública ordinaria número 67 celebrada el pasado 4 de julio del año en curso número 4 afines de talubes y fondo a mano material seco tipo 2 losa plana de concreto para alta de 10 centímetros simbra común reforzada con malla de electrosoldada de concreto de concreto con sierra hasta una profundidad de mínimo 5 centímetros incluye costo de maquinaria equipo y mano de obra sin que esto modifique el contexto del convenio es decir las obras de infraestructura básica continúan como se conoce dentro del convenio de obra de infraestructura básica que se celebra con la empresa denominada y con su consultores urbanos S.A.L.S.B. por todo ante el texto y con las facultades que me confiere el artículo 87 de fracción segunda del reglamento interior del ayuntamiento de San Juan de Granada Jalisco propongo que ustedes el siguiente punto de acuerdo económico primero en alcance y para los efectos autorizados mediante el punto número 4 celebrada de la Administración Pública Solidaria número 67 de fecha 4 de julio del año 2018 se modifique la cantidad y agregue el párrafo señalado en líneas anteriores dentro del oficio 559 diagonal 2018 suscrito por el ingeniero Manuel Michel Chávez sin que esto modifique el convenio el contexto del convenio de obra pública de obra de infraestructura básica segundo se mantenga sin cambio el resto del contenido autorizado mediante el punto número 4 celebrada sesión pública extraordinaria número 67 de fecha 4 de julio del año 2018 tercero notifique a los ciudadanos presidente municipal secretario general síndico así como el director del ordenamiento territorial para los efectos legales a que haya lugar es cuanto secretario gracias regidor a su consideración señor regidor es este punto modificatorio si no hay comentarios lo cerramos y vamos directo a la aprobación si están por la afirmativa les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad pasamos ahora a deshogar el punto agendado como el 12 se trata de un dictamen conjunto de las comisiones edilicias de obras públicas planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra hacienda pública y de patrimonio municipal que autoriza la ejecución de la obra primera etapa de rehabilitación de la unidad de rehabilitación de zapotlán el grande motiva el regidor ernesto domínguez lópez gracias secretario los que suscribimos a nuestra calidad integrantes de las comisiones edilicias de obras públicas planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra y hacienda pública y de patrimonio municipal presentamos ante ustedes dictamen conjunto de comisiones edilicias de obras públicas planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra y de patrimonio municipal que autoriza la ejecución de la obra primera etapa de rehabilitación de la unidad de rehabilitación de zapotlán el grande que se fundamenta en la siguiente exposición de motivos solicito que se transcriba el número número uno dos y tres y paso a la lectura del número número cuatro con el objeto de dar cumplimiento a la cláusula cuarta de la adenda de jota guión adn guión seis cincuenta y uno diagonal dieciocho guión dos del convenio de coordinación de jota guión c o en el guión ocho setenta y siete diagonal quince guión dos firmado por una parte del ayuntamiento y el sistema para la integración de la familia del municipio de Jalisco y por la otra el sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Jalisco es que se sometió a su estudio análisis discusión y en su caso aprobación a la comisión de obras públicas planificación urbana y regulación de la tenencia de la tierra en en conjunto con la comisión de obras de hacienda pública y patrimonio municipal por tratarse de asuntos que de igual manera competen a dicha comisión en términos del artículo sesenta del reglamento interno del honorable ayuntamiento de Zapotlana del Grande para elevar a consideración de este honorable cuerpo de la autorización de la obra primera etapa de rehabilitación de la unidad de rehabilitación de Zapotlana del Grande con el fin de dar continuidad al trámite administrativo ante el sistema para el desarrollo integral de la familia del estado de Jalisco sobre los recursos asignados al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Zapotlana del Grande Jalisco y el municipio de Zapotlana del Grande derivados de recursos del DIF Jalisco número cinco con el fin de cumplir con lo señalado en la cláusula tercera de la venda mencionada se señaló para el ingreso del recurso al municipio la cuenta bancaria número sesenta y cinco guión cincuenta cincuenta y tres ochenta y cinco cuarenta y cuatro guión seis de la institución financiera Santander dicho que fue depositado por medio de transferencia electrónica el pasado 19 de julio del 2018 del cual se expidió el comprobante fiscal con número de folio interno 21 003 637 72 77 54 8 48 y con número de serie 14 02 32 018 número 6 respecto a lo señalado en la cláusula novena del multisitado alenda se señala como responsable por parte del ayuntamiento del ingeniero Manuel Michel Chávez en su carácter de director de obras públicas y el maestro de la cruz como encargado de hacienda municipal para estar a cargo de la administración aplicación información y en su caso la comprobación de la aplicación de la obra señalada número 7 el municipio tendrá acceso a recursos del DIP Jalisco por medio de la venda de J-DN-6 y 51 diagonal 18 guion 2 del convenio de codificación de J-C-O-N-B guion 877 diagonal 15 guion 2 se asignó para dicha obra con inversión total de 700 mil pesos para la obra mencionada en el punto anterior y considerando por lo anterior de texto de conformidad a lo expuesto por el artículo 70 y 71 del reglamento interior del ayuntamiento los integrantes de las comisiones y licencias de obras públicas de la nación urbana y la regularización de la tenencia de la tierra y la hacienda pública y el patrimonio municipal en sesión celebrada el día 31 de julio del año 2018 aprobamos con unanimidad de sus integrantes elevar a esta soberanía los siguientes resolutivos primero se aprueba por el ayuntamiento la obra primera etapa de rehabilitación de la unidad de rehabilitación de Zapotrán el Grande con un techo presupuestal determinado de 700 mil pesos de conformidad con la adenda mencionada del convenio de colaboración antes mencionado para ejecutarse en el ejercicio fiscal 2018 segundo el ayuntamiento autoriza al municipio de Zapotrán en Jadisco para que a través de los ciudadanos licenciado Juan Manuel Figuero Agarajas en su calidad de presidente municipal interino licenciada Matías Cepeda Bautista en su carácter del síndico municipal licenciado Ingeniero Doctora Pérez en su carácter secretario general y al maestro Teófilo de la Cruz Monán como encargado de la hacienda municipal para que nombre de representación de este ayuntamiento suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el sistema para el desarrollo integrado de la familia del estado de Jalisco con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo Tercero el ayuntamiento autoriza e instruye al director de obras públicas del gobierno municipal de Zapotrán de Jalisco a fin de que en términos del decreto municipal que faculta al director de obras públicas para armar expedientes de la obra pública en conjunto con el comité dictaminador de obra pública llevan a cabo los procesos de concurso de licitación correspondiente en cuanto se informe por parte de la hacienda municipal de la existencia de la suficiencia presupuestal real para llevar a cabo la ejecución de la obra cuarto el ayuntamiento instruye al coordinador de construcción de la comunidad a fin de que llevan a cabo los procedimientos de socialización de hechas obras en tanto a la atención de buenas prácticas a la participación ciudadana quinto notifíquese a los ciudadanos presidente municipal interino secretario general síndico municipal encargado de la hacienda municipal director de obras públicas coordinador general de construcción de comunidad así como el director general del sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de Zapotón de Granja de Jalisco para los efectos legales a que haya lugar firma a los integrantes de las comisiones mencionadas el de Navos regidor Martensila Colorado de Ochoa regidor José Luis Villalas de la Cruz maestro Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez síndico municipal Matilde Cepeda Bautista más cuanto secretario a su consideración señor regidor es este punto si no hay comentarios lo someto a su consideración si están por la afirmativa les pido que lo expresen levantando su mano muchas gracias aprobado por unanimidad 12 votos a favor salió de este recinto la regidora Claudia Murguía Torres y el regidor Leopoldo Sánchez Campos procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el número 13 es otro dictamen conjunto de las comisiones edilicias de obras públicas planeación urbana y regularización de la tenencia de la tierra hacienda pública y de patrimonio municipal que autoriza diversas obras públicas derivado de recursos federales asignados por medio del ramo 33 fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal el faiz para el ejercicio fiscal 2018 es presentado este pleno por el regidor Ernesto Domínguez López adelante regidor gracias secretario los que suscribimos en nuestra calidad integrantes de las comisiones edilicias de obras públicas planes urbana y regularización de la tenencia de la tierra y hacienda pública y de patrimonio municipal presentamos ante ustedes dictamen conjunto de las comisiones edilicias de obras públicas planes urbana y regularización de la tenencia de la tierra y de la hacienda pública y de patrimonio municipal que autoriza diversas obras públicas derivado de recursos federales asignados por medio del ramo 33 fondo de aportaciones para la infraestructura municipal para la infraestructura social municipal país para el ejercicio fiscal 2018 que se funda en la siguiente exposición de motillos de la misma manera solicito que se transcriban los números 1 2 3 y proceda a la lectura del número número 4 mediante oficio número 132 de 2018 como fecha 20 de julio del año 2018 suscrito por el biólogo Gustavo Leal Díaz coordinador de gestión de programas COPLADEMON y enlace de delegaciones y recibido el día 20 de julio de 2018 en sala de regidores solicitó al presidente de la comisión de obras públicas planes urbana y regulación de la tenencia de la tierra a fin de someter estudio análisis discusión y aprobación en conjunto con la comisión de edilicia de hacienda pública y patrimonio municipal para elevar a consideración de este honorable cuerpo de inicio la autorización de diversas obras con el fin de dar continuidad al trámite administrativo ante el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Planación Administración y Finanzas del estado de Jalisco sobre los recursos asignados al municipio de Soprano Grande derivado de recursos federales del ramo 33 del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal país para el ejercicio fiscal 2018 de acuerdo a los siguientes proyectos 1 construcción de línea de conducción de agua potable en la delegación de Tiquezallán municipio de Soprano Grande Jalisco con una inversión de 400 mil pesos número 2 suministro y colocación de calentadores solares de 180 litros de 15 tubos en la delegación del Fresnito por un monto de 260 mil pesos suministro y colocación de calentadores solares de 180 litros de 15 tubos en la delegación de Tiquezallán por un monto de 325 mil pesos construcción de cuarto adicional y o mejoramiento de vivienda en la cabecera municipal por un monto de 2 millones 958 mil 464 punto 52 construcción de cuarto adicional en la colonia Pablo Luis Juan de este municipio por un monto de 550 mil pesos construcción de cuarto adicional en la colonia Cruz Blanca de este municipio por un monto de 825 mil pesos construcción de cuarto adicional en la colonia Nueva Luz de este municipio por un monto de 550 mil pesos construcción de cuarto adicional en la colonia 5 de febrero Antonio Antonia Gándara Estrada, hijos ilustres de este municipio, por un monto de 825 mil pesos. Construcción de cuarto adicional y o mejoramiento de vivienda a la delegación del presnito de este municipio, por un monto de 825 mil pesos. Construcción de cuarto adicional y o mejoramiento de vivienda a la delegación de Tequizayán de este municipio, por un monto de 825 mil pesos. Dos por ciento del programa para el desarrollo institucional, que en este caso se aplicaría a la remodelación de los baños de esta presidencia municipal, por un monto de 170 mil 274.80, dando un total de 8 millones 513 mil 739.32. Número 5, es preciso señalar que la obra de construcción de línea de conducción de agua potable en la delegación de Tequizayán, municipio de Soprano de Jalisco, por un monto de 400 mil pesos, ya se encuentra aprobada de la siguiente manera. El proyecto de obra fue aprobado dentro de la sesión pública extranjera de ayuntamiento número 63, celebrada el 11 de mayo de 2018, en el punto número 3 del orden del día. Fue contratada mediante el procedimiento de adjudicación directa, siendo aprobada mediante la sesión ordinaria del Comité Dictaminador de Obra Pública del Honorable Ayuntamiento de Soprano de El Grande Jalisco, celebrada el día 21 de septiembre de 2018. Tiene un error, es 21 de septiembre de mayo, y de conformidad con la sesión pública extranjera de ayuntamiento número 70, de fecha 16 de julio del año 2018, en el punto número 4 del orden del día. En virtud de lo expuesto en párrafo de anteriores y todas las que los tiempos para la ejecución y la complejidad de la obra se encuentran ajustados por el término de periodo de gobierno municipal, como se menciona, en la obra de construcción de línea de construcción de agua potable, en la delegación de Tequizayán, municipio de Soprano de Jalisco. Sin embargo, para efectos de manejar la integridad de distribución financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, país para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual se totaliza en 8.513.739.32, la misma se integra en el dictamen para efectos de referencia en el punto número 4, y facilidad de manejo administrativo. Considerando por anteriormente expuesto, de conformidad con el artículo 70 y 71 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los integrantes de las comisiones y edilicias de obras públicas, planeación urbana y regulación de la tenencia de la tierra y Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, en sesiones celebradas el día 31 de julio del año 2018, aprobamos por unanimidad de sus integrantes en la base de soberanía a los siguientes resolutivos. Primero, el municipio de Soprano de Grande, por medio del Ayuntamiento, ratifiquen cada uno de sus puntos los instrumentos jurídicos y documentos necesarios para la ejecución de las diversas obras, las cuales serán ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2018, con recursos federales provenientes del ramo 33, para el Ejercicio Fiscal 2018, por el Ayuntamiento, con el Gobierno del Estado de Jalisco, por medio de la Secretaría de Planación y Administración y Finanzas, CEPAM. Lo que se autorizó a firmar en sesión publicacionaria del Ayuntamiento número 63, celebrada el día 11 de mayo de 2018, en el punto número 3 del orden del día. Segundo, se aprueban por el Ayuntamiento de Soprano de Grande las obras y adquisiciones mencionadas anteriormente, con un techo presupuestal determinado, y de acuerdo a la distribución presupuestal que se enlistó en el punto número 4, la exposición de motivos, con una inversión total de 8.513.739.32, de conformidad con las reglas de operación del Fondo de Deportaciones para la Infraestructura de Acción Municipal, país 2018, para el Ejercicio Fiscal 2017. Asimismo, se aprueba que la retención del 2% que asciende a la cantidad de 170.274.80, será destinada a la remolación de los baños ubicados en la planta baja de las instalaciones del Palacio Municipal. Tercero, el Ayuntamiento autoriza e instruye a la Hacienda Municipal la erogación del gasto correspondiente, de acuerdo a la distribución de las obras y presupuesto del presente programa, país 2018. Cuarto, el Ayuntamiento autoriza y faculta al presidente municipal, interino, y al Hacienda Municipal la suscripción de los convenios y contratos relacionados con el programa, PRODIM 2018, Programa para el Desarrollo Institucional. Quinto, el Ayuntamiento de Soprano del Grande Jalisco autoriza al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas, en relación con el artículo quinto, párrafo tercero y artículo trece, fracción primera, inciso A, de la Ley de Deuda Pública, para que en caso de cumplimiento y ejecución de los recursos federales asignados, afecte la participación de los estatales federales, hasta por un monto de 8.513.739.32, inversión de las obras referidas en el punto cuarto de la exposición de motivos y que en caso de incumplimiento y ejecución de los recursos federales asignados, sean retenidas. Sexto, notifíquese a los ciudadanos, presidente municipal, interino, secretario general, síndico encargado de la Hacienda Municipal, director de obras públicas, así como el Código de la Gestión de Programas, Cople de Món y enlace a las delegaciones para los efectos legales a los que haya lugar. Atentamente, los integrantes de las comisiones referidas. ¿Es cuánto, secretario? Gracias, regidor. En uso de la voz, el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Bueno, felicitar a la comisión por el trabajo arduo que significó la aprobación de este dictamen. Y mencionar que tanto este dictamen que tenemos en mano como el anterior, pues viene a abonar mucho a un tema que es un reclamo social. La UBR está en una condición que hoy día no puede ofrecer un servicio óptimo para la ciudadanía y sobre todo a los más vulnerables, por lo que celebro también esta erogación de 700 mil pesos que tuvo bien el DIF de Jalisco hacer hacia el municipio de Zapotlán. Y entender que el que vamos a votar a continuación, pues si ustedes lo podemos desglosar un poco, estamos atendiendo principalmente a las zonas más vulnerables también. Hablando de Tequisayán, hablando de El Fresnito, hablando de las colonias más vulnerables de Ciudad Guzmán. Y hacer énfasis también que la instalación de los calentadores solares, pues nos permite también seguir colocando a Ciudad Guzmán como una ciudad que sigue abonándole al tema de sustentabilidad, al tema de la ecología y desde luego abonarle a la economía familiar que cada uno de los que reciben estos calentadores, pues hoy día se van a ver beneficiados. Comentarles también que la cantidad de calentadores solares destinados para Tequisayán y El Fresnito casi nos ponen en un 90% de cobertura del total de las casas que hoy día están en esas delegaciones, por lo cual podemos hablar de que todas estas delegaciones, pues, están siendo por primera vez beneficiadas de una manera tan importante, además de los cuartos adicionales. Es cuanto, secretario. Gracias, presidente. ¿Algún otro comentario, señor regidores? En uso de la voz, el regidor Alan Israel Pinto Fajardo. Gracias, secretario. Nada más para preguntarle al autor de la iniciativa, cuando se refiere al número de las obras como construcción de cuarto adicional en las colonias que aquí refieren, no habla de un número de cuartos en específico, sino solo los que junto con el presupuesto me imagino se van a edificar, ¿verdad? En uso de la voz, el autor de la iniciativa, el regidor Ernesto Domínguez López. Es correcto. Todos tienen un valor fijo ya en base a programas anteriores, porque es un programa consecutivo, y en cuanto a la suficiencia para el presupuesto de los ajustes, son los que se construyen. ¿Algún otro comentario, señor regidores? Si ya no hay comentarios, lo someto a su consideración. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el número 14, que se trata de una iniciativa de acuerdo económico que gira exhorto a la Coordinación General de Gestión de la Ciudad a efecto de realizar acciones de mejora e instalación de banquetas en la calle Basolo, desde el cruce de la calle Victoria hasta el cruce de la calle Allende y entre las calles Abasolo y Nicolás Bravo, rumbo a la colonia Camichines de esta ciudad. Es motivado por la regidora María Luis Juan Morales y por autorización del pleno será presentado por la regidora Marta Villanueva. Por delante, regidora. Buenas tardes. A nombre de quien motiva la presente iniciativa de la licenciada María Luis Juan Morales, me permite presentar a consideración de este honorable ayuntamiento la siguiente iniciativa de acuerdo económico que gira exhorto a la Coordinación General de Gestión de la Ciudad a efecto de realizar acciones de mejora e instalación de banquetas en la calle Basolo, desde el cruce y de la calle Victoria hasta el cruce de la calle Allende y entre las calles Abasolo y Nicolás Bravo, rumbo a la colonia Camichines de esta ciudad. Buenas tardes. El reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en su capítulo octavo, denominado de las obligaciones y facultades del ayuntamiento en su artículo 37, fracción quinta, es obligación del ayuntamiento cuidar de la prestación de todos los servicios públicos de su competencia, entre otros. El reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Soportano Grande, Jalisco, establece en su artículo 155, fracción novena, las atribuciones generales de la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, entre ellas desarrollar el proceso de gestión de los recursos, planeación, presupuestar, programación, contratación, ejecución y supervisión de la obra pública que se realiza en el municipio por otras dependencias o por particulares. De acuerdo a la fundamentación jurídica que antecede, me permito referir la problemática que enfrenta a los peatones que a diario circulan por la calle Abasolo, desde el cruce de la calle Victoria hasta la calle Allende. Toda vez que no tiene banqueta, se ven en la necesidad de caminar por la calle, arriesgando que puedan ser arrollados por un vehículo de motor, motocicleta o bicicleta. Toda vez que la calle Abasolo es de dos sentidos, es transitada todas las horas del día por automóviles, motos, bicicletas y peatones, haciendo imposible y riesgoso la circulación para los peatones que a diario recorren esta calle. De igual forma, para los peatones que transitan la calle Nicolás Bravo al cruce por la calle Abasolo, con dirección al fraccionamiento Camichines, Colonia Jalisco, también conocida como Provipo, y Colonia El Triángulo, todas de esta ciudad. Toda vez que no hay banqueta por ninguna de las aceras de las mencionadas calles, obligando a los peatones a circular por la calle, poniendo en riesgo su integridad física. De las cuales, anexo evidencia fotográfica para su ubicación. La administración pública debe impulsar acciones que agilicen y coordinen la movilidad a la par de la seguridad de los peatones, y así lograr contrarrestar la incidencia de accidentes que se han venido generando por crecimiento de la población y el aumento de los vehículos de motor. En este sentido, me permito señalar que, de conformidad a las disposiciones legales a PICLAVE, corresponde al ayuntamiento la regulación de la prestación de los servicios públicos. Por lo anteriormente expuesto, propongo y someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, iniciativa de acuerdo económico que gira atento a la coordinación general de gestión de la ciudad a efecto de realizar acciones de mejora, mejoramiento e instalación de banqueta en la calle Abasolo, desde el cruce de la calle Victoria hasta el cruce de la calle Allende y entre las calles Abasolo y Nicolás Bravo, rumbo a la colonia Camichines de esta ciudad. Y se anexan las evidencias aquí atrás. De la calle en donde se muestran sin banqueta. Y creo que todos las conocemos. Es cuanto. Gracias, regidora. Está a su consideración, señor regidor, es este punto. Si no hay comentarios, lo someto a la votación directamente. Si están por la afirmativa, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Trece votos a favor. Salió de este recinto la síndico municipal, Matilde Cepeda Bautista. Procedemos ahora a desahogar el siguiente punto. Agendado como el número quince, en el mismo sentido, se trata de una iniciativa de acuerdo económico que solicita la instalación de reductores de velocidad y balizamiento en las calles Nicolás Bravo, esquina José Vasconcelos, misma que comprende los fraccionamientos Camichines, Hacienda, Los Pinos, La Morita, Colonia El Triángulo y Colonia Jalisco, también conocida como Provipo, todas de esta ciudad. Fue agendado por la regidora María Luis Juan Morales y por autorización del pleno, será leído y presentado por la regidora Marta Villanueva Zalapa. Adelante, regidora. De nuevo, a nombre de quien motiva la licenciada María Luis Juan Morales, se permite presentar esta iniciativa de acuerdo económico que solicita la instalación de reductores de velocidad y balizamiento en las calles Nicolás Bravo, esquina José Vasconcelos, misma que comprende los fraccionamientos Camichines, Hacienda, Los Pinos, La Morita, Colonia El Triángulo y Colonia Jalisco, también conocida como Provipo, todas de esta ciudad, con base en la siguiente exposición de motivos. Omito el punto uno, dos, y pasamos al número tres. La Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en su numeral seis, establece que el ordenamiento y regularización de la movilidad y transporte tiene como principal finalidad la satisfacción de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a la persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado y municipio, así como al medio ambiente y al patrimonio cultural del Estado. Cuatro. Asimismo, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en su numeral diez, fracción séptima, establece que la Secretaría de Movilidad del Estado, en el ámbito de su competencia, podrá tomar en cuenta la opinión del ayuntamiento correspondiente y podrá en cualquier momento establecer la instalación, autorización o retiro de topes fijos o móviles, reductores de velocidad o señalamientos viales. Quinta. De conformidad al Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal de Zapotrán, el Grande Jalisco, en su numeral cuarenta y tres, fracción dieciséis y diecinueve, compete a la Dirección de Tránsito y Movilidad, el diseñar, operar y administrar el sistema de semáforos para agilizar el tránsito vehicular y la seguridad peatonal, así como para ejecutar en coordinación con las áreas municipales competentes las tareas de ingeniería de movilidad y señalamiento de la vialidad. De igual forma, en el mencionado Reglamento Orgánico, en su artículo ciento cincuenta y cuatro, fracción sexta, perdón dieciséis, establece que es atribución de la Coordinación General de la Gestión de la Ciudad impulsar acciones en materia de infraestructura e intersecciones, reducción de la velocidad y sensibilización del uso de las vías. De acuerdo a la fundamentación jurídica que antecede, me permito referir la problemática de los habitantes de los fraccionamientos Camichines, Haciendas, Los Pinos, La Morita, Colonia El Triángulo y Colonia Jalisco, también conocida como Provipo. Toda vez que la calle Nicolás Bravo, esquina José Vasconcelos, que comprenden estos sectores de la población, el cual ha sido escenario de diversos accidentes de tránsito, en los cuales se han visto involucrados vehículos de automotores, motociclistas, biciclistas y peatones. Algunos accidentes han sido provocados por el exceso de velocidad. Toda vez que es una calle asfáltica y no cuenta con ningún tipo de reductor de velocidad, o en su defecto, no se cuenta con señalamientos que pudieran reducir la velocidad y administrar la movilidad en las citadas calles. El mencionado cruce es la entrada y salida a las colonias mencionadas, además de ser la confluencia de la calle Nicolás Bravo y José Vasconcelos, entre otras calles. La Administración Pública debe impulsar acciones que agilicen y coordinen la movilidad a la par de la seguridad de los peatones, y así lograr contrarrestar la incidencia de accidentes que se han venido generando por crecimiento de la población y aumento de los vehículos de motor. En este sentido, me permito señalar que, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, corresponde al Ayuntamiento la regulación de la prestación de los servicios públicos. Por lo anteriormente expuesto, propongo y someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se gire atento exhorto a la Dirección de Tránsito y Movilidad y a la Coordinación de Gestión de la Ciudad, ambas de la Nueva Ayuntamiento de Zapotrán el Grande, para que a la brevedad posible se estudie y se actúe en las instalaciones de reductores de velocidad y balizamiento en la calle Nicolás Bravo, esquina José Vasconcelos, misma que compren los traccionamientos Camichines, Haciendas, Los Pinos, La Morita, Colonia El Triángulo y Colonia Jalisco, también conocida como Provipo, todas de esta ciudad. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Algún comentario, señores regidores? Comentarios los sometemos a la votación. Aquellos que estén por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el 16. Es un dictamen del Comité Dictaminador de Obra Pública para el municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, que autoriza la ejecución de la obra Alimentación Eléctrica de la Escuela Primaria en la Colonia de la Primavera, en Zapotlán el Grande Jalisco, con aportaciones de recursos municipales para el ejercicio fiscal 2018. Motiva el regidor Ernesto Domínguez López. Adelante, regidor. Gracias, secretario. Presento ante ustedes dictamen del Comité Dictaminador de Obra Pública para el municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, que autoriza la obra denominada Alimentación Eléctrica de la Escuela Primaria en la Colonia de la Primavera, en Zapotlán el Grande Jalisco, derivado de recursos municipales para ejecutarse en el periodo fiscal dos mil dieciocho. Solicito que se transcriban los numerales uno y dos, y paso a la lectura del número número tres. En sesión pública extraordinaria del Ayuntamiento, número sesenta y cinco, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en el punto número cinco, de la orden del día, se autoriza la obra a realizarse con recursos municipales por un monto de doscientos diez mil pesos, los cuales se tomarán de la partida municipal número seis, catorce denominada División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización para ejecutarse en el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Número cuatro, entre las facultades y obligaciones del Gobierno Municipal, establecidos en los artículos ciento dos, fracción primera, ciento seis, ciento ochenta y dos, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como el artículo cuarenta y dos y cuarenta y cuatro del reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y de conformidad con los límites establecidos en el artículo ciento cinco de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y de los montos establecidos por la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que contiene la unidad de medida y la actualización publicada en el periódico oficial de la Federación el 10 de enero de dos mil dieciocho, pero vigente a partir del primero de febrero de dos mil dieciocho, motivo por el cual, siendo procedente entonces el procedimiento de adjudicación bajo la modalidad de adjudicación directa, siempre que se encuentren los supuestos de dicha legislación y no se contraponga a los establecidos a fin de ejecutar dichas obras con recursos municipales. Número cinco, con la finalidad del cumplimiento a los señalados de los puntos precedentes, es compromiso ineludible del Gobierno Municipal de lograr que los objetivos y las obligaciones, por ende, a los procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y su reglamento vigente, considerando que el gasto de toda la obra pública debe regirse en todo momento por los principios rectores de racionalidad, eficiencia, honradez y equidad, que permite que los objetivos sean cumplidos, por lo cual, se emitió un dictamen técnico jurídico por parte de la Dirección de Obras Públicas presentado al Comité Dictaminador de Obras Públicas del Municipio de Zapotlán, el Río de Jalisco, en sesión realizada el 27 de julio de 2018, considerando que la persona a la que se pretende adjudicar cumplen con todos los requisitos para poder ser parte del padrón de contratistas municipal y cuenta con la capacidad técnica, legal, administrativa y financiera para poder cumplir con las exigencias de dicho proyecto. Por lo que se propone lo siguiente. Primero, obra denominada alimentación eléctrica en la Escuela Primaria de la Colonia de la Primavera, en Zapotlán, en el Grande Jalisco. Es modalidad adjudicación directa con un techo financiero de 210 mil pesos y se propone adjudicar a la persona física José Heriberto Venegas a Viña por un monto de 210 mil pesos. Obra descrita en la tabla que antecede que fue aprobada por mayor absoluta de las presentes en sesión del Comité Dictaminador de la República el día 27 de julio de 2018, en la siguiente forma. Siete votos a favor de los ciudadanos Ernesto Domínguez como Presidenta de la Comisión de Representación del Presidente Municipal en términos del artículo 25, la acción quinta de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Eduardo González, Regidor Eduardo González, Regidor Profesor José Luis Villalosa de la Cruz, Regidora Licenciada Claudia Murilla Torres, Regidora Marta Cecilia Covarril Villas-Ochoa, así como la licenciada Alejandra Cárdenas Daba en su carácter de Contralor Municipal y el maestro Teófilo de la Cruz Morán en su carácter de encargado de la Hacienda Municipal. Considerando por lo anterior expuesto en los puntos que antecede con fundamento lo dispuesto por los artículos 104, fracción primera y 237 de la ley de obras públicas del Estado de Jalisco y los artículos 42 y 44 del reglamento de la ley vigente en relación con lo dispuesto por los artículos 106 y 107 del reglamento interior del orientamiento, se propone para discusión y en su caso, aprobación los siguientes resolutivos. Primero, los integrantes del comité aprobados, autorizamos y autorizamos en lo general y en lo particular la adjudicación de la obra mencionada en el cuerpo del presente dictamen por ser esta la propuesta más económica y reunir los requisitos previstos por la ley, sirviendo al presente para su discusión y aprobación ante el Pleno del Ayuntamiento. Segundo, se instruye al Sindicato Municipal para que proceda a la elaboración del contrato de obra con el contratista ganador con las bases y condiciones de ley, así como la dirección de obras públicas en efecto de que realicen las cuestiones consideradas dentro del fallo a los concursantes de acuerdo al artículo 162, 166 y 169 de la ley de obra pública del Estado de Jalisco en relación a los artículos 82 y 90 de la ley de procedimientos administrativos del Estado de Jalisco y sus municipios, notifíquese de igual manera al encargado de la Hacienda Municipal para los efectos correspondientes. Firman los integrantes del comité de dictaminado de obra pública. ¿Es cuánto, secretario? Gracias, regidor. Está a su consideración este punto. Hay comentarios, lo sometemos a la votación. Si están por la afirmativa, les pido... Ah, antes, el uso de la voz, el autor de la iniciativa, el regidor Ernesto Domínguez López. Nada más para dar antecedentes a esta obra, es complemento a los compromisos que tenemos con la asociación Nisana-Andanac para complementar los trabajos de la escuela primaria en la primavera, que tengo entendido que todavía no tiene nombre, que será Manuel Chávez Madureño. Entonces, pues sería complemento a estas obras, básicamente, para que tengan ustedes el antecedente. De acuerdo, regidor. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, señores regidores? Si no, lo someto a la votación. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a presentar el punto agendado como el número 17. Es una iniciativa de ordenamiento municipal que tiene por objeto turnar a comisiones la reforma y la adición de diversos artículos del ordenamiento para la creación del organismo público descentralizado, denominado Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. Motiva a la regidora Marta Cecilia Cubarrubias Ochoa. Adelante, regidora. Buenas tardes, secretario. La de la voz, presidenta de la Comisión de Indices de Estacionamientos, su iniciativa de ordenamiento municipal que tiene por objeto turnar a comisión la reforma y la adición de diversos artículos para el ordenamiento para la creación del organismo público descentralizado, denominado Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. Pido que se transfiera a la expresión de motivos y paso al numeral número 3. La ley del gobierno y la administración pública del Estado de Jalisco, en el artículo 42, fracción sexta, estipula que los ordenamientos municipales pueden reformarse, modificarse, adicionarse, derogarse o abrogarse siempre que se cumpla con los requisitos de decisión, aprobación, promulgación y publicación por parte del ayuntamiento. El Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán, El Grande, Jalisco, ejerce las atribuciones materiales legisladas que le conceden las leyes mediante la extensión del ordenamiento municipal, así como la reforma, adición, derogación, abrogación de los mismos, por lo que el órgano de gobierno del municipio que resulta competente para dictaminar sobre el presente asunto con la finalidad de la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados y el óptimo funcionamiento de las actividades que se desarrollen en el municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. En sesión del Ayuntamiento número 19, de fecha 29 de abril del año 2002, se autorizó la creación del organismo público descentralizado para que administrase el sistema de estacionamientos para la asistencia social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. El día 5 de julio del 2002, se publicó en la Gaceta Municipal de Zapotlán, El Grande, Jalisco, el ordenamiento jurídico para la creación del organismo público descentralizado denominado Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, mismo que entró en vigor al siguiente día de su publicación. El 9 de noviembre del año 2007, se reforma el ordenamiento jurídico municipal en cuanto a la integración de la Junta del Gobierno, donde aumentó el número de consejeros por parte del Gobierno Municipal. La modificación propuesta dentro del artículo 2, inciso 5 del ordenamiento jurídico para la creación del organismo público descentralizado de la Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, es modificar el inciso 5 de los objetivos y fines del organismo para que la aportación del 30% de los ingresos netos mensuales que le corresponden al municipio para destinarlos a la asistencia social sean administrados por el propio organismo público descentralizado denominado Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. La importancia de la reforma del artículo 6 del ordenamiento jurídico para la creación del organismo público descentralizado de Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, es que vuelva a su origen en cuanto a la integración de la Junta de Gobierno y sea esta Junta de Gobierno ciudadana que finalmente sea integrada en su mayoría por los representantes de las instituciones de asistencia social. La modificación dentro del artículo 8 del ordenamiento jurídico para la creación del organismo público descentralizado de Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, es modificar en el primer párrafo del artículo que la Junta de Gobierno celebra sesiones ordinarias y extraordinarias cuando se requiera incluir que dichas sesiones también puedan ser convocadas por el director general del organismo. Y en cuanto a la edición de su inicio dentro del artículo 12 del ordenamiento jurídico para la creación del organismo público descentralizado de Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, es incluir una facultad que requiere el director del organismo para desarrollar sus funciones, que es solicitar sobre todo en trámite ante las instituciones bancarias, el cual está asentado y autorizado por la Junta de Gobierno en la tercera sección urbinaria del año 2012 del organismo. Por lo anterior propongo reformar y adicionar el ordenamiento para la creación del organismo público descentralizado denominado Administración de Estacionómetros para la Asistencia Social del Municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco, en base a la siguiente propuesta. Pido que se transfiera la tabla de la disposición actual y la propuesta de la reforma o adicciones, tal como viene en sus hojas. Por lo tanto, someto a consideración del Ayuntamiento Cuerpo Colegiado y el siguiente punto de acuerdo. Turnes en la presente iniciativa como convocante a la Comisión Edilicia de Estacionamientos como conyuvante a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación y a la Comisión Edilicia de Administración Pública para que se equivoque el estudio de la presente iniciativa a efectos de que sea analizada y previo dictamen presenta discusión en sesión plenaria de acuerdo de iniciativa del ordenamiento municipal para el que se conforme y adicciona diversos artículos ordenados a la creación del organismo público descentralizado. Denominado Administración de Estacionamientos para la Extensión Social Municipio de Zapotlal de Grande, Jalisco. Es cuarto, secretario. Gracias, regidora. En su consideración, señor regidor, es este turno. Comisiones en el uso de la voz. La autora de la iniciativa, la regidora Cecilia Cogarrulla Sochoa. Quisiera dar un punto importante. Es doloroso y es fuerte, pero este punto tuvo a bien Yuri ayudarme junto con la regidora Laura a hacer esta iniciativa. Y sí me gustaría hacer un minuto, pararnos y dar un minuto de su tiempo para hacer una oración por ella. Es cuanto, secretario. Sí, por supuesto, muy loable. Sin embargo, lo tengo que someter a consideración del pleno. Estamos en sesión. Si están por aprobar la propuesta de la regidora, en el sentido de que se guarde un minuto de silencio en memoria de la compariera Yuri Carranza Sandoval, quien, todos saben, tristemente falleció. Les pido que lo aprueben levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Nos ponemos de pie, si gustan. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Continuamos con la sesión. Le preguntaba al pleno si no tenía algún otro comentario sobre este punto, sino para someterlo a votación. El comentario, regidores, lo someto directamente a votación. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, aprobado por unanimidad. Viene ahora un punto que se trata de una iniciativa de acuerdo económico que turna a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal para que se recupere la posición de un inmueble de propiedad municipal ubicado entre Rayón y Cristo Rey. Motiva la regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. Gracias, secretario. Gracias. Gracias. Quien motiva y suscribe a la presente, su servidor, Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. En mi carácter de regidora presidenta de la Comisión de Edilicia de Calles, alumbrado público y cementerios del Ayuntamiento de Zapoteo del Grande, me permito presentar a pleno la siguiente iniciativa de acuerdo económico que turna a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal para que se recupere la posición de un inmueble de propiedad municipal ubicado entre Rayón y Cristo Rey. Para lo cual tengo a bien expresar la siguiente exposición de motivos. Paso al numeral segundo, pidiendo que quede en el acta anexado todo lo anterior. Con fecha 18 de junio de la anualidad en curso, se presentó con una servidora de Ciudadana María Angelina Camacho Arias, quien mediante escrito solicita si asigne el nombre de Alfonso Camacho Contreras a una calle o espacio público, por lo cual al revisar la biografía anexa a la petición, nos dimos cuenta de que existía la donación de un terreno que hizo el ciudadano Alfonso Camacho Contreras a favor del municipio para la construcción de una escuela. Tercero. Por lo cual solicité a la jefa de Patrimonio Municipal, mediante oficio número 334, diagonal 2018, de fecha 20 de junio, me informará del estatus que guarda el inmueble en comento, que se encuentra ubicado entre Rayón y Cristo Rey. Por lo cual, con fecha 21 de junio de la anualidad en curso, recibí respuesta mediante oficio número 250, diagonal 2018, mismo que se anexó para su conocimiento donde se me informa que en la escritura 11.342, tomo 14, libro 7, de fecha 24 de agosto de 2002, ante la fe del licenciado Eduardo Paez Castel, notario público número 4 de este municipio, se ampara donación aproximada de 1.395 metros cuadrados, que otorga al señor Alfonso Camacho Contreras y su esposa, la señora Angelina Arias Martínez, a favor del municipio de Zapotea del Garne, Jalisco. Posteriormente, en sesión pública ordinaria número 28, de fecha 30 de septiembre del año 2002, en el punto 18, en el punto B, se aprueba la unanimidad de los integrantes del ayuntamiento, se da la Secretaría de Educación Pública del Estado, el terreno ubicado en el barrio de Cristo Rey, donado al municipio por el señor Alfonso Camacho Contreras, para que en él se construya un jardín de niños, concediéndose un plazo de 24 meses para que inicie la obra, condicionando a que de no hacerlo, se reintegre al municipio para la construcción de un parque infantil. Cuarto, por lo cual, con fecha 2 de julio de la anualidad en curso, acudía al lugar para ver la situación física de dicho inmueble, encontrando que estaba abandonada. Anexo memoria fotográfica. Y señalando, perdón, señalando a los vecinos que las aulas están siendo utilizadas por personas que entran a consumir drogas, lo cual señala, les preocupa por la seguridad a sus familias. En razón de la anterior, con fecha 6 de julio, acudía en compañía de la síndico municipal, licenciado Martínez Cepeda Bautista, a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, donde nos reunimos con el maestro José Oseguera Aguerrín, director de inmuebles, quien después de revisar el asunto, nos pidió dirigirnos con el profesor José María Velasco de la Cruz, a la delegada regional de la Secretaría de Educación Sur. Quinto, por lo cual, con fecha 25 de julio, mediante oficio número 477, diagonal 2018, solicitar al profesor José María Velasco de la Cruz, información de los motivos por lo cual, es el Jardín de Niños, Annalilia Pineda González, con clave 14 de JN-1271, ubicado en Cristo Rey, dejó de operar. Por lo anterior, con fecha 6 de agosto, acudía a la oficina de la delegación regional de la Secretaría de Educación Sur, para saber si se tenía una respuesta. Fue ahí donde me entregaron un documento denominado Catálogo de Centros de Trabajo, consulta 14 de JN-1271, que anexo para su conocimiento, donde se establece que el preescolar Annalilia Pineda González, ubicado en Cristo Rey, fue clausurado en fecha 27 de agosto del 2015. Sexto, en razón de todo lo anterior vertido, considero que contamos con los elementos suficientes para recuperar la posición por parte del municipio de dicho inmueble, con la finalidad de que pueda ser habilitado y se debe de un buen uso en beneficio de las familias de Cristo Rey. Séptimo, con fundamento en el artículo sexto, franción quinta del Reglamento Interior de Ayuntamiento de Zapata del Grande Jalisco, la Comisión de Edilicia de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal tiene la atribución de analizar, estudiar y dictaminar las iniciativas concernientes a los bienes del dominio público y privado del municipio. Asimismo, la fracción séptima del mismo artículo estipula que corresponde a la Comisión en comento el uso, control, mantenimiento y recuperación, restauración, incremento y mejoramiento de los bienes del dominio público y privado del municipio, por lo cual es la comisión competente para conocer y dictaminar el presente asunto. Por lo anteriormente expuesto, propongo y someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo económico único. Se turde a la Comisión de Edilicia de Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal para que se aboque el estudio de la presente iniciativa a efecto de que se ha analizado el previo dictamen presente en la discusión en sesión plenaria la iniciativa propuesta de recuperar la posesión del inmueble de propiedad municipal ubicada en Trayón y Cristo Rey. Atentamente, su servidor. Es cuarto, secretario. Gracias, regidora. No hay comentarios, señores regidores. Pocas veces lo hago, regidora. Felicidades por la iniciativa. Cuando se protesta como regidor, normalmente nos hacen protestar y hay un párrafo que a veces se omite en las tomas de protesta, que es cumplir y hacer cumplir la ley. Eso nos queda claro, que para eso está la mayoría aquí. Pero en algunas acepciones que hay por ahí también hablan de cuidar del patrimonio y de incrementarlo. A veces se tiene la idea de que el gobierno municipal tiene que ver mucho con erogaciones, apoyos, programas, ventas, etc. Pero poco se preocupa por ir incrementando ese patrimonio. Y esta acción de seguirle la pista, algo que parecía que estaba ahí abandonado, en desuso, por lo que nos expone, pues no es más que para celebrar que ojalá al término de esta administración podamos seguir incrementando nuestro patrimonio municipal y tener por ahí un terreno para alguna obra futura. Perdón por el comentario, salirme un poco de lo que normalmente hacemos. Regidor, ¿está a su consideración la iniciativa? Bueno, si no hay comentario, lo someto a su consideración y les pido que si están a favor de la misma, lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Viene ahora un dictamen también de la Comisión S. Edilicias de Calles, Alumbrado Público y Cementerios y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas que resuelve en relación a la petición de que una calle del municipio lleve el nombre de Alfonso Camacho Contreras. Es presentado al Pleno también por la Regidora Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez. Adelante, Regidora. Gracias, Secretario. Quienes motivan y suscriben el presente, su servidor Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez, Genaro Zonlado Villalbazo, Licenciada Laura Elena Martínez Rubalcaba, Licenciado Juan Manuel Figueroa Barajas, Matagraciela Villanueva Salapa y Maestro Carlos Agustín de la Fuente Gutiérrez. Nos permitimos presentar a consideración de este ayuntamiento en pleno la siguiente dictamen de la Comisión de Edilicia de Calles, Alumbrado Público y Cementerios y de Cultura y Educación, Festividades Cívicas que resuelvan en relación a la petición que una calle del municipio lleve en nombre de Alfonso Camacho Contreras, fundamentado en los siguientes antecedentes. Paso al numeral 4, pidiendo que queden anexados en el acta todos los anteriores. En sesión pública ordinaria del ayuntamiento número 25, celebrada el día 23 de julio del 2008, en el punto número 15 del orden del día, se aprobó la iniciativa de acuerdo económico que turno a la Comisión de Edilicia de Calles, Alumbrado Público y Cementerios y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas la propuesta que de una calle del municipio lleve en nombre de Alfonso Camacho Contreras. Quinto, en razón de lo anterior, con fecha 30 de julio de la anualidad en curso, mediante sesión ordinaria de la Comisión de Calles, Alumbrado Público y Cementerios y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas, se analizó dicha petición, tomando en consideración lo normado por el reglamento de nomenclatura del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco y por el reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preseas, reconocimientos y asignación de espacios públicos por el Gobierno Municipal de Zapotlán, El Grande, Jalisco y demás disposiciones legales aplicables. Establecidos los antecedentes, los integrantes de las comisiones y edilicias de calles, alumbrado público y cementerios y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas del Ayuntamiento de Zapotlán, El Grande, Jalisco que suscribimos al presente dictamen manifestamos los siguientes considerados. Uno, con fundamento en los artículos 51 y 52 interior del Ayuntamiento de Zapotlán, El Grande, Jalisco los integrantes de las comisiones y edilicias de calles, alumbrado público y cementerios y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas son competentes para conocer y dictaminar en relación a la iniciativa señalada en el punto 3 de los antecedentes del presente dictamen. Segundo, con fecha 30 de julio nos reunimos los integrantes de las comisiones y edilicias de calles, alumbrado público y cementerios y de Cultura, Educación y Festividades Cívicas para estar en posibilidad de dictaminar. Se analizó el reglamento de nomenclatura del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco y el reglamento que contiene las bases para otorgar nominaciones, premios, preceas, reconocimientos y asignación de espacios públicos por el gobierno municipal de Zapotlán, El Grande, Jalisco despendiéndose de que la iniciativa propuesta encuadra con las disposiciones contenidas en el reglamento de nomenclatura del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco tomando en consideración que el artículo 10 del reglamento en comento que señala que es competencia del pleno del ayuntamiento la determinación de la nomenclatura y denominación de los espacios abiertos públicos y vías públicas siempre y cuando el nombre de la misma corresponda a personas que hayan destacado en el municipio y que cumplan con las demás disposiciones contenidas en dicho alineamiento. Tercero, por lo cual los integrantes de la comisión dictaminadora realizamos un análisis de los artículos del reglamento de nomenclatura del municipio de Zapotlán, El Grande. Resolutivos. Primero, se aprueba que el nombre Alfonso Camacho Contreras pueda ser tomado en consideración por la dirección de ordenamiento territorial para asignarse a una calle o espacio público del municipio que se encuentre sin nombre oficial una vez que se cumpla con el procedimiento para la asignación de la nomenclatura. Lo señalado por los artículos 7, 8, 9 y 16 del reglamento de nomenclatura del municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. Segundo, notifíquese las siguientes dependencias municipales. Dirección de ordenamiento territorial y la unidad de planeación para los efectos de que haya lugar. Tercero, notifíquese a la ciudadana María Angelina Camacho Arias para su conocimiento en atención a su solicitud. Atentamente, Comisión de Edilicia de Calles, Salud, Rado Público y Cementerios y Comisión de Edilicia de Cultura y Educación y Festividades Cívicas. Es cuarto, secretario. Gracias, regidora. A su consideración, este punto presentado por la regidora Eugenia. En el comentario, regidores, lo someto a votación directamente. Así están por la afirmativa. Les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a discutir el punto agendado como el número 20. Es un dictamen conjunto de la Comisión de Obras Públicas, Planificación Urbana, Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivada de recursos asignados por medio del presupuesto de egresos de la Federación del Programa Regionales 2018, Convenio C, con cargo al ramo general 23, Provisiones Salariales y Económicas. Es presentado al Pleno por el regidor, Ernesto Domínguez López. Adelante, regidor. Gracias, secretario. Los que suscribimos en la Secretaría de Integrantes de las Comisiones y Edilicias de Obras Públicas, Planificación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra y Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, presentamos ante ustedes dictamen conjunto de las Comisiones y Edilicias de Obras Públicas, Planificación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, Hacienda Pública y de Patrimonio Municipal, que autoriza diversas obras públicas, derivada de recursos asignados por medio del presupuesto de ingresos de la Federación del Programa, Programas Regionales 2018, Convenio C, con cargo al ramo general 23, Provisiones Salariales y Económicas. Fundado y motivado por la siguiente exposición de motivos, pido que se transcriban los numerales 1, 2, 3, y procedo a la lectura del numeral número 4. Mediante oficio número 150 de donaldos, 2018 con fecha 9 de agosto del año 2018, suscrito por el biólogo Gustavo Leal Díaz, coordinador de gestión de programas, complemento y enlace a delegaciones, y recibido el mismo día en el Departamento de Regidores, solicitó al presidente de la Comisión de Obras Públicas, Planificación Urbana y Regularización de la Tenencia de la Tierra, a fin de someter a discusión en conjunto con la Comisión de Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, para elevar a consideración de este honorable cuerpo de edilicio, la autorización de diversas obras con el fin de dar continuidad al trámite administrativo ante el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, sobre los recursos asignados al municipio de Zapataña Grande, dentro del programa Regionales 2018, convenio C, con cargo al ramo General XXIII, provisiones salariales y económicas, en el marco del presupuesto de la Federación, del ejercicio presupuestal 2018, de acuerdo al siguiente proyecto, único, rehabilitación de la pista del Estadio Olímpico en Ciudad Guzmán, con un recurso programado de 2 millones 130 mil pesos. Número 5, en virtud de la tenencia expuesta y toda vez que mediante la autorización para la construcción de las diversas obras, el municipio tendrá acceso a recursos federales, derivado de recursos asignados por medio del presupuesto de regreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, del programa Regionales 2018, convenio C, con cargo al ramo General XXIII, provisiones salariales y económicas, para la hora mencionada en el punto anterior, los cuales están sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Y considerando, por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 del Reglamento Integral del Ayuntamiento, los integrantes de las Comisiones de Edirios y Deudas Públicas, Planes de Urbana y Regulación de la Tenencia de la Tierra y Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, en sesión celebrada el día 13 de agosto del año 2018, aprobamos por unanimidad de sus integrantes elevar a esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo económico. Primero, se autoriza al municipio de Sepulveda de Jalisco la adhesión al convenio de coordinación del programa Programa Regionales 2018, convenio C, por el monto de 2 millones 130 mil pesos, que serán ejecutados antes del 31 de diciembre del año 2018, con recursos provenientes del programa Programa Regionales 2018, convenio C, con cargo al ramo general 23, provisiones salariales y económicas en el marco del presupuesto de ingresos de la Federación del Ejercicio Presupuestal 2018, los cuales estarán sujetos a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios para la ejecución de la siguiente obra. Única rehabilitación de la pista del Estadio Olímpico en Ciudad Guzmán por un monto de 2 millones 130 mil pesos. Segundo, se autoriza a los ciudadanos, licenciado Juan Manuel Figueroa Barajas, en su carácter de presidente municipal interino, licenciado Matilde Cepeda Bautista, en su carácter de síndico municipal, licenciado Higiénico Toro Pérez, en su carácter de secretario general y al maestro Teófilo de la Cruz Morán, como encargado de la Hacienda Municipal para que en nombre y representación de este ayuntamiento suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el gobierno del Estado de Jalisco por medio de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas al programa Regionales 2018, convenio C, para dar cumplimiento a cabo al presente acuerdo, así como la suscripción de todos los documentos necesarios para la ejecución de las diversas obras. Tercero, se autoriza al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas para que afecte las participaciones federales y o estatales hasta por el monto de las obras referidas en el punto primero del presente acuerdo y que en caso de cumplimiento en ejecución de los recursos federales asignados serán retenidas. Cuarto, notifíquese a los ciudadanos presidente municipal, secretario general, síndico municipal, encargado de la Hacienda Municipal, director de obras públicas, coordinador general de construcción de comunidad, así como el coordinador de gestión de programas, coplanos y enlaces de delegaciones para los efectos a los que haya lugar. Atentamente, el de la voz. ¿Es cuanto, secretario? Gracias, regidor. A su consideración, señor regidor, es este punto. En uso de la voz, la regidora Laura Elena Martínez Rubalcaba. Gracias, secretario. Néstor, no más para que me quede claro, estamos suscribiendo ahorita el convenio para adherirnos al programa, pero no a la ejecución y de la obra como tal, ¿verdad? Es correcto. Lo siguiente es someterlo al comité dictaminador de obra pública para asignar la obra a un constructor. Entonces, ahorita nada más autoriza la adhesión y la ejecución de los recursos o la firma del convenio de esta obra específica. Después se somete a consideración del comité dictaminador de obra pública. Gracias, señor regidor. Antes de la lectura, le voy a hacer una acotación y una disculpa a los integrantes de la comisión en el punto anterior. Lo dije nada más como autor de la iniciativa, pero es un dictamen que firma toda la comisión. Ahora sí, procedo a la lectura del punto número 21. Este sí, quien motiva y suscríbete a Ernesto Amiguel López en mi carácter, regidor municipal y presidente de la Comisión de Edilicia de Obras Públicas, Planación Urbana y Regulación de la Tenencia de la Tierra, de esa oportunidad de la Gran Jalisco, de conformidad de lo dispuesto por los artículos 115, presento ante ustedes iniciativa de acuerdo económico que modifique el punto de inundamiento celebrado en sesión extraordinaria número 67, el 4 de julio de 2018, mediante punto número 3, con base en la siguiente exposición de motivos, solicito que se transcriba el numeral número 1 y proceda a la lectura del numeral número 2. Mediante punto número 3, tratado de sesión pública extraordinaria número 3, celebrado el pasado 4 de julio del año en curso, se autorizó por unanimidad al municipio de Sopoja, de Jalisco, para que a través de los ciudadanos Juan Manuel Figueroa Barajas, Matilde Cepeda Bautista, Ingeniero Toro Pérez y Teófilo Alcúz Morán, para que en nombre de presentaciones de este ayuntamiento suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el gobierno del Estado de Jalisco por medio de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas, para ejercer recursos de la Secretaría de Cultura para el Ejército Fiscal 2018, así como la suscripción de todos los documentos necesarios para la ejecución de las diversas obras, las cuales serán ejecutadas antes del 31 de diciembre del año 2018, para la ejecución de la obra Rehabilitación del Centro Literario Juan José Arreola en Zapotlán, el Grande Jalisco. Número 3, que por indicaciones de la Secretaría de Cultura a través de la Secretaría de Planación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, se sugiere que se modifique el nombre del proyecto que ha dado de la siguiente manera, proyecto Centro Literario Juan José Arreola en Ciudad Guzmán, que consiste en mantenimiento general y rehabilitación de muro perimetral, sin que esto modifique el contexto del programa, es decir, la obra e inversión continúan como se etiquetó en el presupuesto de la Federación para el Ejército Fiscal 2018, para los recursos de la Secretaría de Cultura para el Ejército Fiscal 2018. Por todo lo que hay en el presupuesto y con las facultades que me confiere, el artículo 87, fracción segunda del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán, donde Jalisco propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo económico. Primero, en alcance y para los efectos de lo autorizado, mediante punto número 3, celebrado en la sesión pública, se ha venido en el número 67, de fecha 4 de julio del año 2018, se modifica el nombre de la obra denominada para quedarla de la siguiente manera. Proyecto Centro Literario con José Reola y Ciudad Guzmán, que consiste en el mantenimiento en general y rehabilitación del muro perimetral, sin que esto modifique el contexto del programa, es decir, las obras e inversión continúan como se etiquetó en el presupuesto de egresos de la Federación para el Ejército Fiscal 2018, para los recursos de la Secretaría de Cultura para el Ejército Fiscal 2018. Segunda, se mantenga sin cambio el resto del contenido de lo autorizado mediante punto número 3, celebrada en sesión pública, salida en el número 67, de fecha 4 de julio del año 2018. Tercero, notifíquese a los ciudadanos, presidente municipal, secretario general, síndico municipal, encargado de la Hacienda Municipal, director de obras públicas, coordinador general de construcción de comunidad, así como al coordinador de gestión de programas, coplado y enlace de delegaciones, para los efectos a los que haya lugar. Firma el de la voz, Ernesto Domínguez López. Y como referencia a este punto, comentarles que esto es una obra que originalmente iba a construir el gobierno del Estado a través de la Secretaría de la CIOE, perdón, y ellos tenían un nombre dentro de sus antecedentes llamado proyecto centro literario José Rela. Lo que se pide es el cambio de nombre de la obra para que coincida con sus archivos y sus antecedentes. Les cuento. De acuerdo, regidor. ¿Algún comentario, compañeros regidores, sobre este tema? Si no lo hay, lo sometemos a la votación. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a deshogar el punto agendado como el número 22. Es un dictamen de la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones que resuelve en relación al Acuerdo Legislativo 1832-LXI-18 presentado a este pleno por el regidor Leopoldo Sánchez Campos. Adelante, regidor. Sí, gracias. Buenas tardes. Este dictamen, voy a permitirme decirle que lo elaboramos un servidor, Eugenia Margarita Vizcaíno Gutiérrez y la licenciada María Luis Juan Morales. Voy a leer del antecedente número 2. Los invito a que sigan la lectura como yo la tengo, porque hay una hoja que falta y ahorita les explico qué va. El 17 de julio del 2018, mediante oficio número 3369-2018, signado por la licenciada Martín de Cepeda Autista Síndico Municipal, se remitió a la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones, el Acuerdo Legislativo 1832-61-18, aprobado por la séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco el día 21 de junio del 2018, presentado por la diputada Gloria Alicia García Chávez, por medio del cual se exhorta a que dentro de las competencias del municipio se realice el punto y el siguiente punto de acuerdo. Gírese oficios a los 125 ayuntamientos del Estado para que, en medida de sus necesidades y en alcance de esos presupuestos, se creen centros de vía para adultos mayores establecidos en la fracción 18 del artículo 38 de la Ley de Desarrollo Interior del Adulto Mayor del Estado de Jalisco. Es por ello que con fecha 30 de julio se convocó por parte del doctor Leopoldo Sánchez Campos a sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones, donde se contó con la presencia del maestro José Luis Sánchez Campos, coordinador de salud municipal y con el ingeniero Ángel Ábalos Galván, director del DIF municipal, con la finalidad de analizar el acuerdo legislativo número 1832, diagonal 61, guión 18, con la exposición de motivos que se establece. Aumento de la esperanza de vida, siendo consecuencia de logros innegables en el país en materia de la salud, de los progresos sociales y económicos. No obstante esto, el proceso de envejecimiento exige transformar muchas instituciones. Desde ahora, tomando en cuenta sus esquemas de atención, tendrán que focalizar políticas públicas para anticipar y acarar las necesidades futuras, e encarar las necesidades futuras de los adultos mayores. Por ello, se deben establecer estancias para el adulto mayor o centros de día en nuestro Estado para favorecer a nuestros adultos mayores, ya que les ofreceríamos una calidad de vida digna. La estancia o centro de día es un gran beneficio para los adultos mayores del Estado, ya que serían atendidos por personas capacitadas y sobre todo tendrían una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Siguiente. Dichas estancias deberían funcionar un horario de 7 de la mañana a 18 pm. El familiar deja al adulto mayor por la mañana y lo recoge a la hora de salida de su trabajo. El adulto mayor se le dará atención integral, que incluye darles sus medicamentos a base de la receta médica, darles sus alimentos, respaldo en procedimientos, actividades recreativas, culturales, activación física, ejercicios de memoria, etc. La misión de las estancias o centros de día es dar una atención integral de servicios de calidad con profesionistas en la materia dentro de un ambiente agradable y familiar que promueva su bienestar en la esfera biopsicosocial. Dentro de la visión de las estancias o centros de día es ser la mejor opción para los adultos mayores en cuanto a atención, calidad y confianza se refiere dentro de un ambiente alegre, digno y de respeto. Los requerimientos para cada estancia deben ser de acuerdo a sus necesidades y materiales humanas por lo que el equipamiento y contratación de personal será acuerdo al funcionamiento de cada centro. Recursos económicos en base a la lista de requerimientos se deben realizarse en cotización de todas las necesidades para poder conocer el monto del recurso económico indispensable para iniciar con este proyecto. Si bien es cierto, el sistema de desarrollo integral para la familia cuenta actualmente con algunos centros de día, también es cierto que se considera que son pocos los que funcionan en la zona metropolitana de Guadalajara. No cubren la demanda que actualmente se requiere, sin dejar de mencionar que en el interior del Estado se desconocen cuántos centros operan y en cuántos municipios apoyan a la creación de estos centros de día o estancias para adultos mayores, siendo necesarios para el desarrollo de nuestros adultos mayores para que permitan que quienes viven con sus hijos o nietos puedan pasar a su estancia diaria a una de estas instituciones para el cuidado mientras que la familia trabaja, sin tener que preocuparse del cuidado del adulto mayor y no se quede en casa solo porque pueda sufrir algún accidente. Además, se hace un llamado a que cada uno de los municipios, para que el acuerdo y sus necesidades y presupuesto construyan y equipen estas instalaciones o centros de día para poder proporcionar este servicio a las personas de la tercera edad. Derivado de dicha reunión, el ingeniero Ángel Ábalos Galván, el director del Sistema Disapotónico Grande, Jalisco, mediante oficio número 318, en relación a dicho acuerdo, señala que el DIF Municipal en Zapotlán, el Grande, cuenta con un departamento de atención al adulto mayor mediante el cual se promueve el desarrollo de personas de la tercera edad durante el turno despertino, que es atendido por un responsable auxiliar administrativo y una enfermera. Para este fin se ofrecen cursos de danza, canto, música, juegos de mesa, teatro, pláticas, convivencias e integración. Todo con la finalidad de generar una sana relación entre los adultos mayores y un desarrollo armónico de acuerdo a los gustos y necesidades. Quiero mencionar que el destinado para ello es limitado por lo que son recursos del municipio. Estableciendo los antecedentes de la iniciativa de origen, los integrantes de la Comisión de Salud Permanente de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones del Ayuntamiento de Zapotlán de Jalisco, que suscribimos el presente dictamen manifestando los siguientes considerandos. De conformidad con lo establecido en el artículo 40, fracción 1 y 2 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlán de Jalisco, en relación con lo estipulado por el artículo 50, fracción 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco, la Comisión Inicia Permanente de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones, es competente para conocer y dictaminar en relación al acuerdo legislativo 1832.61-18, señalado en el premio del presente dictamen. Los regidores integrantes de las comisiones dictaminales sabemos que en relación al acuerdo legislativo señalado, es de suma importancia contar con estos centros de día, con los requerimientos en cuanto a la infraestructura y con un equipo amplio de expertos y atender a los adultos mayores. Sin embargo, los recursos con que se cuenta el municipio son limitados, por lo cual proponemos que en forma de dar una mayor atención a los adultos mayores serían los distintos recursos federales y estatales para equipar, acondicionar y mantener los asilos existentes en el municipio como estancias de día. Por lo anterior fundado, consideramos y deliberamos en los términos del artículo 104, 105, 105, 106, 107 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapaterda de Jalisco, que rige el órgano de gobierno, quienes integramos la Comisión Inicia de Desarrollo Humano, Salud Pública e Higiene y Combate a las Adicciones del Ayuntamiento de Zapaterda del Grande. Jalisco declaramos procedente y elevamos al pleno del Ayuntamiento para su análisis y discusión en su caso de proporción los siguientes puntos resolutivos. Único, se instruye al Secretario General del Ayuntamiento para que remita la aprobación del presente dictamen al honorable Congreso del Estado para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Y firmamos en la hoja que quedó acá, por detrás, todos los integrantes de la Comisión. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, regidor, a su consideración. Señoras y señores, si no hay comentarios, vamos a la votación. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. 13 votos a favor. Salió del recinto el Presidente Municipal. Solicitó permiso para salir de este recinto el Presidente Municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el número 23. Es una iniciativa de acuerdo económico que gira atento exhorto a la Coordinación General de Gestión de la Ciudad para instruir a la dirección correspondiente y realizar modificaciones en la estructura de banquetas localizadas sobre la calle Reforma, Colonia Centro de esta ciudad. Es motivado por la... fue agendado por la Regidora María Luis Juan Morales y presentado con autorización del pleno por la Regidora Marta Villanueva Salapa. Adelante, regidor. Gracias, secretario. A nombre de quien motiva la presente iniciativa, licenciada María Luis Juan Morales. Se presenta a este honorable ayuntamiento la iniciativa de acuerdo económico que gira atento exhorto a la Coordinación General de Gestión de la Ciudad para instruir a la dirección correspondiente a realizar modificaciones en la estructura de banquetas localizadas sobre la calle Reforma, Colonia Centro de esta ciudad. Voy a omitir el número uno y dos de la exposición de motivos. Número tres también. Paso al número cuatro. En el mismo tenor, la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su capítulo octavo, denominado de las obligaciones y facultades de los ayuntamientos, en su artículo 37, fracción quinta, señala que es obligación del ayuntamiento cuidar la prestación de todos los servicios públicos en su competencia. Asimismo, la legislación que antecede en su artículo 48, fracción uno, numeral dos, nos señala que los bienes integrantes de patrimonio municipal se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Entre los de dominio público se encuentran los de uso común y entre ellos se mencionan las plazas, calles, avenidas, paseos, parques públicos e instalaciones deportivas que sean propiedad municipal. De igual forma, el reglamento orgánico de la Administración Pública Municipal de Zapotrán el Grande establece en su artículo 155 las atribuciones generales de la Coordinación General de Gestión de la Ciudad, entre ellas la fracción 16, señala lo siguiente, impulsar acciones en materia de infraestructura en intersecciones, reducción de la velocidad y sensibilización del uso de las vías. Con fundamento en lo que antecede, señalo que se han recibido en el buzón electrónico de atención ciudadana quejas y sugerencias respecto a la estructura de dos banquetas ubicadas, ambas en la calle Reforma, en la Colonia Centro. La primera, entre el Tempo Santuario y el Local Comercial de Loren, ubicada a la derecha del sentido de circulación de la calle. La segunda se ubica en el lado de la calle, en la difurcación, hacia la calle Constitución, justo enfrente del mercado Reforma. Ambas banquetas presentan la misma problemática, la cual consiste en su estructura afilada y expuesta a la circulación de los medios de transporte que transitan por esta calle, pues esto ha generado que se dañen los neumáticos de todo tipo de vehículos al mínimo contacto con el filo de las banquetas. Considerando que dicha avenida es una arteria de importancia en la ciudad, sobre todo por su ubicación, así como su comunicación y trayecto hacia otras vialidades, resultaría viable atender a la sugerencia de los ciudadanos en el sentido de modificar la estructura afilosa de ambas banquetas, lo cual no representa un gasto elevado y permitirá evitar el daño al patrimonio de los ciudadanos que transitan por la misma. Me permito anexar imágenes que ilustran la ubicación y la infraestructura de las banquetas mencionadas. Número octavo. En este sentido, me permito señalar que de conformidad a las disposiciones legales aplicables, corresponde al ayuntamiento la regulación de la prestación de los servicios públicos, así como brindar a la ciudadanía un entorno adecuado para la movilidad de manera segura, por lo que resulta viable realizar la modificación al terminado en la estructura de ambas banquetas, lo que permitirá circular de manera más segura por ambas direcciones de dicha avenida. Por lo anteriormente expuesto, propongo y someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, seguiré atento y exhorto a la Coordinación General de Gestión de la Ciudad para que la verdad posible instruya la dirección correspondiente a realizar las modificaciones en la estructura de las banquetas señaladas en los puntos sexto y séptimo de la presente iniciativa, las cuales se encuentran localizadas sobre la calle Reforma, Colonia Centro de esta ciudad. ¿Es cuánto, secretario? En uso de la voz, el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa. Sí, comentarles, compañeros, que en presidencia hemos recibido muchas quejas por estos dos espacios. Son unas pequeñas salientes, por decirlo de alguna manera, que han ponchado muchas llantas, han tronado muchas llantas entre la ciudadanía. Y le encargué a la regidora Mari, que nos hacía el favor de hacer una verificación, una inspección física ahí del sitio, que creo que no tiene un mayor valor en el sentido económico y sí puede significar un tema importante para lo que es el libre tránsito de los ciudadanos. ¿Es cuánto, secretario? Gracias, presidente. ¿Algún otro comentario, señores regidores? Si no hay comentarios, lo someto a la votación. Si están por la afirmativa, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Procedemos ahora a desahogar el punto agendado como el número 24. Es una modificación a la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización de convenio de colaboración con el patronato pro biblioteca Vasconcelos AC. Motiva el presidente municipal, Juan Manuel Figueroa Barajas. Muchas gracias, secretario. Bueno, ahora sí voy a recalcar lo que estaba mencionándoles hace un momento. Este punto de acuerdo se presentó hace alrededor de un mes. El punto de acuerdo se giró, se suscribió como si fuéramos a suscribir un convenio. Y lo que pide la colaboración del patronato pro biblioteca Vasconcelos AC es que el punto de acuerdo saliera tal cual ellos nos lo estaban enviando y así es como hoy lo vamos a exponer y lo leo para todos ustedes. Modificación a la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización del convenio de colaboración con el patronato pro biblioteca Vasconcelos AC. Con base a la siguiente exposición de motivos, me voy a remitir al párrafo número segundo. En mi carácter de presidente municipal interino, recibí la propuesta del patronato pro biblioteca Vasconcelos AC, en la que proponen la donación del equipamiento para la biblioteca pública del municipio, exponiendo que en relación con las condiciones que mediarán para la implantación del programa solución tecnológica para bibliotecas públicas, en la cual la biblioteca Juan José Arriola, con número de colección 1136, ubicada en este municipio, se beneficiará con lo siguiente. Seis computadoras de escritorio, diez tabletas, un multifuncional, una pantalla, un proyector, un access point, dos bocinas. Tercera, mediante sesión ordinaria del ayuntamiento número 25, del día 23 de julio del 2018, en el punto número 5 de la orden del día, se aprobó iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización del convenio de colaboración con el patronato pro biblioteca Vasconcelos AC, motivada por el presidente municipal interior del licenciado Servidor, dentro del cual no se señalaron las especificaciones o requerimientos que solicitó el patronato pro biblioteca Vasconcelos AC, por lo que se solicita la modificación del siguiente punto. Cuarto, el patronato a través de la gestión de recursos de la Cámara de Diputados proveerá el equipamiento de los módulos de cómputo en la biblioteca acordada previamente con el Estado y el Ayuntamiento, siempre y cuando la biblioteca cuente con el espacio suficiente y adecuado para la instalación del equipo de cómputo que brindará el servicio de internet gratuito y que éste quede afectado para uso exclusivo de la biblioteca pública Juan José Arriola, con número de colección 1136, con domicilio en la calle Colón 76, centro código postal 49000, ciudad guzmán, municipio de Zapotnán, el Grande, Jalisco. En tal virtud, este Ayuntamiento recibirá los bienes señalados en el punto número 3, tercero, de la presente exposición de motivos mediante contrato de comodato por tiempo indefinido, que suscribirá con el patronato pro biblioteca Vasconcelos AC, comprometiéndose a instalar los equipos de cómputo y a mantener en operación la biblioteca beneficiada, cumplimentando los requerimientos y especificaciones siguientes. 1. Acondicionar antes de la fecha prevista para la instalación de los equipos el local e instalaciones de la biblioteca pública seleccionada de acuerdo a los requerimientos especificados por el patronato, así como a darle mantenimiento cuando se requiera. El local deberá contar con espacio suficiente y adecuado, con actividad de internet, impermeabilización, seguridad en puertas y ventanas e instalación eléctrica dedicada y aterrizada para el módulo de servicio digital que brindará el servicio de internet gratuito. 2. Garantizar el suministro permanente de los servicios digitales en el módulo de cómputo. 3. Garantizar que el equipo de cómputo sea de acceso libre y gratuito para el público en general, sin distinciones de ningún tipo y que el servicio se realice dentro de las instalaciones de la biblioteca pública. 4. Garantizar la permanencia de las piezas de las computadoras o componentes del módulo de cómputo. 5. Asegurar que el personal responsable del módulo de cómputo satisfaga los requerimientos de los usuarios para un mejor servicio. 6. Previo a la instalación del equipamiento, contratar el servicio de conectividad terrestre o satelital, según se requiera de acuerdo con la ubicación de la biblioteca, y cubrir el pago mensual por el servicio de internet. 7. Asegurar que dentro de la biblioteca pública no se haga uso de software sin licencia o no autorizado. 8. Con el fin de asegurar la sostenibilidad de los servicios bibliotecarios de internet en la biblioteca, dotada con el equipamiento del programa, conforme a los lineamientos que a efectos se establezcan en el propuesto de egresos, presupuesto de egresos, perdón, este ayuntamiento se compromete a asegurar la continuidad de los servicios digitales en la biblioteca pública, así como garantizar su actualización tecnológica, a través de adquirir y renovar los equipos de cómputo instalados en el módulo de servicios digitales de la biblioteca pública Juan José Arreola, transcurridos cuatro años de su instalación. 9. Colaborar con el monitoreo de los servicios bibliotecarios que se prestan a través de la biblioteca pública municipal Juan José Arreola, mediante su seguimiento y evaluación, enviando el resultado de estos a la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura para la actualización de su censo. 10. Contratar y mantener vigentes un seguro que ampare las instalaciones, equipos, acervos y mobiliarios contra accidentes provocados por fenómenos naturales, así como incendio, derrumbe y actos vandálicos. 11. De no cumplir con los compromisos anteriores, el patronato cancelará su compromiso de equipar con servicios digitales la biblioteca pública. Una vez instalados los equipos de cómputo en la biblioteca pública Juan José Arreola, se reserva el derecho de coordinación, perdón, en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de retirar los equipos de cómputo de la biblioteca en la que se incumplan los compromisos consignados, efectuando su traslado a otra biblioteca que cumpla con estos compromisos, en virtud de corresponder a un servicio público que se presta a la población. Tomando en cuenta lo anterior, exposición de motivos, se llega al siguiente acuerdo económico. Primero, se autoriza la celebración del convenio de colaboración con el patronato pro biblioteca Vasconcelos AC en los términos precisados en la parte expositiva del presente acuerdo, facultándose a los ciudadanos presidentes municipal interino, síndico municipal y secretario general para suscribir toda la documentación a fin de incumplimentar el presente acuerdo. Segundo, se instruye al síndico municipal y al coordinador jurídico para la elaboración del contrato de comodato y se faculta a los ciudadanos presidentes municipal interino, síndico municipal y secretario general para la suscripción y firma del mismo. Tercera, se ordena e instruye a la jefatura de patrimonio municipal proceda a registrar e inventariar en el patrimonio municipal los bienes muebles recibidos en comodato y que se señalan en el punto número tercero de la exposición de motivos de la presente iniciativa y se formen los resguardos correspondientes. Es cuanto, secretario. Gracias, presidente. A su consideración, este último punto de la orden del día, señor regidor. No hay comentarios, lo sometemos a la votación. Si están por aprobarlo, les pido que lo expresen levantando su mano. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Una vez que han sido agotados todos los puntos agendados para esta sesión y todas las que no fueron registrados puntos varios, le pido al ciudadano presidente municipal haga la clausura de la sesión. Y bien, compañeros, siguiendo las 15.21 horas del día martes 14 de agosto del 2018, doy por clausurada esta sesión ordinaria de Ayuntamiento número 26 y válidos los acuerdos que se tomaron. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.